¡Hola a todos! ¡Hola a todas! ¡Bienvenidos a un nuevo programa y un nuevo mes porque estamos en noviembre! ¡Claro que sí! Pensábamos cuando arrancó todo esto en noviembre voy a estar desnuda por el parque, ¿no? Seguimos en protocolo, con barbijo y con distancia. El mes de mi cumple, Vero. Y el mío. Iba a haber boliche y todo. Va a ser cumpleaños solo. A protocolo, a distancia social, a espacio abierto. Con un parque. Con un parque será tu cumpleaños. Con un zoom. No, no, en un parque, aire libre. A aire libre, claro que sí. Qué noche la de anoche Masterchef, Celebrity, por favor. Pasó de todo. Pasó absolutamente de todo. Un jurado afiladísimo, una final muy compleja. Entre el turco y Moldaski, hasta el último momento no sabíamos quién se iba. Igual hay que cocinar un seso, la verdad. Que las caras que pusieron todos los participantes con ese seso es chocante. ¿A vos te gusta más el sexo que el seso? Totalmente. Está con nosotros. Claro que sí. Qué injusticia. Me voy a encadenar a un templo, a la sinagoga. Bienvenido a la Argentina, señor Moldaski. Por favor. Mirá lo que es. Mirá lo bien que le luce la cajita feliz. Yo no sé. ¿Qué está esperando la DAIA para sacar el comunicado? Exactamente. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Se queda afuera. Fede vale de la cole pero no ejerce. Claro. No cuenta. No cuenta. No cuenta como discriminación. Y un programa donde permanentemente te has cortado. Era como volver a nacer. Para mí todo arranca de ahí siempre. Así que me decía. Es más, yo escuchaba corte a veces y me ponía medio mal. Pero bueno, agregué más cosas. Me quemé. Metí mucho el cuerpo, la verdad. Lo dejé todo, ¿viste? No quiero dar el discurso que hubiera dado el turco García. Pero lo dejé todo y bueno. ¿Y las manos las puede mostrar? Porque las tiene en el bolsillo. Sí, tiene las heridas dos. Se recuperó ya. Esta es la que mejoró. Piensen que está grabado. Claro. Y entonces me mejoró, tenía todo este helado. Estás para la propaganda de Cicapicurú. Exacto. Te aviso. Yo digo, ¿no? ¿Qué pasa que no están buscando? Es que después lo dirá el embajador cuando venga. Sí. Polino, pero me parece a mí que Moldaski puede entrar en el libro Guinness de los récords al más lastimado en la historia de Mastacicurú. Bueno, bueno. Porque no hubo programa en el que no salga lastimado. Sí. Sí, sí, sí. Y está en esa cajita feliz donde después vamos a tener, vamos a evaluar cuánto sabe él de esas verduras, de esos condimentos y hará la famosa mayonesa también, ¿eh? Ah, mira. Pero le quería preguntar algo a Roberto. Sí. Dijiste que nunca habías comido seso. No comiste nunca ravioles ni canelones en tu vida. Jamás, jamás comí la viólica de seso, por supuesto que existían. ¿Ninguna pasta rellena comiste en tu vida? Sí, bueno, he comido pasta rellena. ¿Tienen seso? No, seso jamás. No todas, no todas. Por eso... Se rebaja con seso la pasta rellena. Bueno, se rebaja con... Averigüen. Va a haber una manifestación. Una manifestación de pasta. Pero por eso viste que mi plato se llamaba mi primera vez en el seso. Sí. Porque yo jamás lo había ni probado. No tenés idea que es rico. ¿Cómo se sabe que está bueno el seso? Y ellos te lo dicen con una naturalidad. Bueno, limpialo. Sí. Sacale los guaguos. Yo lo veo, Ana. Por favor. ¿Qué sería lo sucio y lo limpio de un seso? Lo que está muy limpio y muy presentable. Y nos ponemos de pie metafóricamente. Bienvenido a la Argentina el embajador Marcelo Polino. ¡Claro que sí! Hola, a ver, hola. Ya lo que es. Buenas tardes. Bueno, qué gala la de anoche, ¿no? Cuánta emoción también. Sí, embajador. No, fue una de las más emotivas porque los que estaban ya con un pie en la calle eran de los más queridos, me parece. Los más queridos, muy complicado. Muy complicado fue la elección. Y Roberto tuvo un gran desempeño. Después lo vamos a charlar en profundidad con él. Yo le había dado unos tips que los agarró como al final que era, meté más humor, meté más chiste. Porque, viste, cada uno tiene que vender lo que tiene en la canasta y tendría que haber puesto un poquito de humor más, me parece, que lo hace genial. Pero le ponía, pero viste que, por ejemplo, Germán, que está ahí en plano, medio que decía bueno, bueno, ¿no? Como que medio lo agreteaba también. Yo lo estaba como ablandando, me parece, a Germán, ¿no? Pero una participación muy festejada también por la gente, ¿viste? La gente estaba en las redes muy triste por la partida de Roberto del certamen. Pero bueno, le decimos a toda la gente, tenemos una mala noticia. ¿Cuál? Va a llegar uno solo, va a quedar uno solo, ¿no? Es un reality y se tienen que ir, pero por ahí hay sorpresas. Ah, sorpresa, sorpresa. Sorpresa. ¿Volvería, Roberto, en el caso de que hubiera un repechage? ¿Volverías? Atención. A mí me están preguntando. Sí, claro. Y es, viste, es como, me tengo que hacer un poco interesante. Acé, acé, acé. Tenés que ver la agenda. Claro. Déjame ver. Creo que es un ciclo que un poco se cerró, pero no cierro la puerta. Tengo otras propuestas. Tenés que ver con los streaming. Tengo propuestas, hay programas. Bueno. Claro. No quisiera contestar, ¿cuándo es? ¿Mañana? Te gustó. Mañana vuelvo. Y tiene que ver con el confinamiento. Con el confinamiento, Dami. Porque si te seguimos así, vía Zoom y demás, por los próximos meses, obviamente que te va a gustar volver a Masterchef. Sí, bueno. Ahí ya me estás jugando para ese lado. Tipo, dale, no te hagas el interesante que no tenés a dónde ir. Van a ser tus vacaciones. Más o menos. Bueno. Chicos, ¿quién no va a querer volver al mejor programa de la tele? El programa más visto, la producción más grande que tiene a nivel nacional en televisión. Todos quieren volver y todos quieren estar. Chicos, ¿no los están llamando otros famosos? Diciendo, va a haber otro, va a haber otro, hay posibilidades. Todo el mundo quiere estar en este éxito. Todo el mundo se quiere sumar. ¿Te piden, Polino, los famosos? Te dicen, che, Poli. Me piden. ¿Sí? Me piden. Me preguntan, va a haber otro. También tengo parientes y amigos que me preguntan por lo que va a pasar en el día, la noche. Yo ya no atiendo gente directamente. No, perfecto. Porque tengo un contrato firmado, pero que no puedo adelantar nada. ¿Y Aníbal o Cancillería? Otra, 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 otra. Y Felipe Solamo. Igual hoy se me va a filtrar algo de la gala de esta noche, ya no estemos redondeando el bloque, porque hoy hay una confesión de una, ya digo sexo, de una participante. ¿De amor? ¿Confesión de amor, embajador? Una confesión, no. Una confesión que quiere ser madre. Los amo. Y está ahí, bueno. Vicky, a mí me da Vicky que quiere ser madre. Podemos repasar luego, si querés, para no alterar el orden de la producción que nos mandó. Yo tengo la lista de las solteras y quién por ahí está con ganas. Podemos hacer un jueguito. Está para que le hagan un niñito envuelto. Pero tan rápido quiere, ya, ya. ¿Ya? ¿Lo pide ya? Ahí con los calores del horno. Puede hacerlo en Masterchef el niño. Claro. Es más, me están avisando que voy a poder decir nombre y apellido, que el enigmático va a tener resolución. ¿Y el padre? ¿O no? Y te voy a decir... Va después, después. ¿Alguien del jurado? Se ha sumado el niño Mauro. Bienvenido a la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerlo, Mauro, con nosotros. Más el top. La verdad que lo de Roberto, a pesar de que lo estimo mucho, nos queremos, nos hemos hablado y mandado mensajes y salutaciones por su participación en Masterchef, no tiene disculpas, no tiene perdón. Y lo peor que le puede decir a un hombre de la colectividad es que no tiene perdón. Es muy bueno lo suyo. Volvé a la peletería, volvé a la venta de camperas. Ayer, que era tu día, tenías que jugártela, era el campeonato del mundo. Hiciste un desastre. Vénguele. ¿Qué te pasó? Vénguele. ¿Qué te pasó, Vénguele? Perdóname vos, cancherito. ¿Vos qué hubieras hecho con el seso? Decime vos. Lo que pasa es que él viene de los policiales, ¿viste? Tal vez acostumbrado. Con el seso de gente todo el tiempo, claro. A ver, poco, se nos el paño también, ¿no? No, te puedo decir lo que te pasó. A ver. Esto es una apreciación, ¿eh? A ver. Vos tenés, vos sos un jugador talentoso y la apachorreaste, jugaste como tra... ¿Qué es tu estilo? La apachorreaste, es una denuncia, a ver. Sí, es una denuncia. ¿Jugó a menos? Estás diciendo que jugó a menos. No, no, no. Pensó que le sobraba el tiempo y cuando vio que era un barulo todo lo que tenía ahí, chau, era tarde. Qué fácil, ¿no? Qué fácil hablar de afuera, ¿no? Y me duele de alguien que estuvo en el desierto conmigo 40 años, de alguien que estaba en Moisés, yo, que estaba tu hermano chamullándole a Moisés y convenciéndolo, y vos viendo que apareció un egipcio muerto y querías saber qué pasó. Ahora, te voy a decir algo. Volvés y la rompés, ¿eh? Bueno, ahí empezaste a... Ah, bueno, está bipolar. Se panquequeó. Ahí la panquequeó. Se peleta el anción. Se peleta el anción. Ahora, ¿cómo caerá la posibilidad de un repechaje en los que vienen del primer día, ¿no? Porque se van yendo, tienen un poco de relax, pueden ver el juego de afuera, digo, también van a contar con ventaja de regresar. Muy bien. Hablando de regresar, se ha sumado también el niño. Paulo, que hablan. Adelante, Paulo. Bienvenido a la Argentina también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es del Líbano. Un saludo. Ah, del otro lado. Ah, del otro lado. Sí. Yo del otro lado de la zona de seguridad. Tenemos quilombo de frontera ahí. Sí, sí. Saludos cálidamente, claro. Saludos cálidamente desde el otro lado de la zona de seguridad. Pero yo vengo viendo todas las noches el programa y a Roberto, a quien le tengo mucha admiración y respeto. De hecho, el viernes dije, ojalá que no, pero me parece que no me lo he puesto, Roberto. No era mi expresión de decirlo. Pero no entiendo. ¿Quién había acertado? Pero no me queda claro. Paulo y yo acertamos. Yo tengo dudas. Sí. Sí, yo tengo dudas si Roberto Moldavski estuvo en Masterchef o estuvo en un enfrentamiento mano a mano, tipo esas peleas de full contact contra Jack el Destripador. ¡Uh! O sea, no sé si con Jack... O sea, por todo lo que me fue pasando, entiendo que el chascarrillo apunta a ese lado. O sea, yo vine a un programa acá a que me contengan. Claro. No, acabo de ser eliminado de Masterchef. Y acá viene el señor... Te están haciendo bullying. El señor este que no recuerdo su nombre porque su apellido es muy difícil. Cablan, cablan. A decirme... No, no, el anterior, el de mi pueblo. Ah, brazo. Primero a decirme que la pachorree. Este caballero del otro lado de la frontera. También. Sugiriendo Jack el Destripador. También otro que ve sesos seguidos. Pero ahora que yo quisiera verlos ahí, chicos, con esa horita, con el seso, con el señor y sabiendo que después te toca Martitegui, Betulal y el Tano que es un poco más divertido pero igual te la pones. Pero igual, sí. Con acento Tano te la... O sea, suena más simpático pero te castiga también. Y yo digo, bueno, Vero me dice, vení a mi programa, te vamos a contener, te vamos a bancar. No, sí, Moldagi, nosotras te contenemos acá. Te contenemos. Vení, vení que te abrazamos. Bueno, 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 bueno. Ah, lo que paro. Con estos dos señores que no sé si se hacen una mayonesa alguna vez en su vida, si han hecho. No, solo hacen mayonesa, lo único. Hasta ahí llegaron. Está también Costi, claro que sí, desde exterior. Mirá lo que es Costi. Oh, mirá lo que es Costi. El sol que le da la reta, mirá. Disfrutando de las aperturas de Cava. Es bárbaro, mirá. Qué tocas. Qué divina. Con siempre la primicia del conductor, la voz exclusiva del conductor. Lamento, lamento, mirá, literalmente cortar el momento vuestro de Algarabía. ¿Qué pasó? No, tengo la palabra del conductor, que nada de esto que están diciendo vosotros, desde Evelyn acusando a la gente que hace pastas rellenas de estar rebajando los conceptos y etc. Estafando a la gente. Me lo contaron. Yo estoy en un lugar de la geografía que no puedo revelar porque... Pero ¿saben qué? Hoy voy a dar una pista de dónde estoy. ¿Dónde? Estoy cerca de una embajada. Ah, la casa de Polino. ¿La casa de Polino, tal vez? Tal vez vine a pedir auxilio. Ah, fue a pedir asilo político. Lo reconozco. Yo creo que es mi casa. ¿Y qué pasaporte vas a usar, Gosti? Yo tengo un pasaporte de artista que me abre las puertas de todo el mundo, Evelyn. No como usted, que tenía todos, me acuerdo, un chorizo de distinciones. Sí, en una balicita. Yo no, yo solamente una vez casi voy presa en Italia y me salvó haber ganado el Martín Fierro, pero eso es para otro espectáculo. Tengo la palabra del conductor. Bien. Tengo la palabra del conductor y tengo una queja que la voy a decir delante del embajador. ¿La puedo decir ahora o luego? Dios mío. Qué lunes fuerte, Vero, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Fuerte el lunes. Yo, pongamos un paño frío, vamos a ver el paso del señor Moldaski por Masterchef Celebrity y luego la de música. Bien. Quieres transmitir algo de felicidad a la gente, verla reír, verla feliz. Y cuando cocinás, me imagino que es algo parecido. Sacale toda la grasa, bastante hierba, pimienta y al horno no llegas. Bueno, bueno. Cuidado en la mano. Me acuerdo que Betular me había dicho, en el restaurante, cortaste, quemás, seguís adelante. Estoy con poco tiempo y me quemo al nivel de la carne, o sea. Yo era otro hombre antes de la mañonesa. Dios. Ahí va, ahí va. Hola, que te tiró. Pero estoy muy complicado, muy complicado. Va a estar rico, va a estar rústico. Me voy corriendo, si suena la chicharra, ¿está bien? Voy a mi casa, que me vayan a buscar. Tipo que llena teatro, pero a ver si llena el paladar de nuestro jurado, ¿no? Vamos, a la voz, rococo. Molde, estás todo como a todo averiado. Como lo que pasó en mi vida. Arranqué con un corte. Me quemé con la tapa del horno. ¿Y el dedo? El dedo me corté. Y él levanta alto lo que fue pasando. Pero buenísimo que lo logres sin perder la mano. Sí, vamos a hacer la próxima. Como esos boxeadores, ¿no? Que lo están trompeando y se vuelve a agarrar. De las cuerdas y se levanta y sigue peleando. Me hace acordar a mi tía. ¿Lo bueno o algo malo? Que no era buena cocina. Sí, la vi venir. A mí me encantaría que pongamos un restaurante juntos. Yo cocino y vos vas y le levantás el plato a la gente. Amargo. Aceitoso, seco, quemado, pobre. Te quiero aclarar que era un omelette lo que tenías que hacer. ¿No era un omelette? Por ahora no se está encontrando la sonrisa que consigo en el teatro en mis platos. ¿No lo podés creer? No. No le prefiaste tanto. Vos fijate el nivel de elogio que yo me llevo. No es un desastre. Creo que la serviste como con hostilidad igual. No. Te voy a dar la oportunidad de seguir cocinando. Es jueves. Tomá tu delantal gris. A tomar su delantal negro de a uno. Y tu pareja te ha arrastrado al delantal gris. Perdón, nada, perdón. Yo a mi familia le avisé que domingo a la noche estoy ocupado. Ema, me compré varios guardapolvos grises y negro como para ir rotando. La persona que se salva y sube al balcón hoy es Moldavski. Es Moldavski. Vamos. Ponga huevo Moldavski. No tiene medalla pero pasan a la próxima ronda, chicos. Así que los veo la semana que viene. Para esta van a tener que esperar. Quien deja hoy las cocinas es Moldavski. Robert, gracias por tu humor, por tu grandeza, por tus recetas, por tu transpiración, por todo. Nos diste una mano. Bueno, Tano, he sacado mucho. Y aquí está Robert con nosotros. Robert, un placer. Gracias. Emotivo, te emocionaste un poquito. Me emocioné, sí. Hay mucha tensión, mucha emoción. Mucha tensión, yo te digo, no sé si ustedes son conscientes. O sea, todo parece bárbaro. Hasta que tenés una hora literal, o a veces menos. Porque en una tuvimos una subasta que Boy Olmi me roba 10 minutos y me quedan 40. O sea, perder una subasta con Boy Olmi. O sea, hay que estar... Yo al 11 no puedo volver. La gente ahí me dice, ahí va. Ahí va. Al que Boy Olmi le caminó 10 minutos. O sea, es mucha tensión. Vos te crees que sabés hacer algunas cosas y ahí descubrís que no. ¿Qué cosas creías que sabías hacer y ahí dijiste no? Por ejemplo, yo pensé que la de arroz me salía increíble. Y Betular me lo... Hay una escena que lo... Nosotros hicimos un clip con la Valentín Gómez, mi banda. Sí, hermoso, hermoso. Sí, que está por las redes. Sí. Que Betular se acerca a la arroz y dice, no, ni siquiera lo sabe. O sea, me dice, no, está muy húmedo, no sé qué palabra. Uno cree que hay cosas que hace bien, pero realmente para estos chicos no es así. Y después te descubrís haciendo otras. ¿En qué te descubriste que podés? Bueno, tampoco. Pero, por ejemplo, en decir cosas como, voy a caramelizar estas manzanas, no las voy a poner así. Les voy a dar un toque acá ya. Como el toque artístico de la comida. En el toque artístico, ¿viste? Emplatar. Voy a sorprenderlos. Después, cosas que, bueno, que me parece que son... No es que quiero hacer una denuncia, está el embajador. Uy, atención, embajador, tome nota. Que, por ejemplo, me critiquen. Y sí, ¿sabes qué voy a hacer la denuncia? Sí, decí. Tenés tu cámara acá. Dígalo sin miedo. Y si me estás mirando, si ustedes, los del jurado, me están mirando, y la gente en sus casas, algunas cosas yo tengo un límite que no voy a permitir. Primero, que una persona me diga, ¿le pusiste demasiado dulce de leche? O sea, la palabra demasiado dulce de leche no va. Claro, es un crimen. No va en la misma relación, amigo. El dulce de leche es a reventar. Es exceso. Total, a morir. Si querés hacer una rojel con esencia... No se escatima. Sí, con esencia dulce de leche. No se negocia. Que la venden después a cinco lucas en esos lugares. Parámonos. Conmigo no contés. Eso es lo primero. Y yo usé el humor de Polino porque gracias a eso no me fui primero. Porque si no... Les quiero decir que yo ya estuve en la primer gala, mano a mano para ir. Sí, es verdad. Después recibí los consejos del embajador y pude revertir. Y el embajador. Y lo segundo, el señor Marti Tegui, en un momento que yo hago un ojo de bife espectacular, que me critica que la yema y la clara del huevo se habían separado. O sea, una cosa que en cualquier lado... Aparte cosa de ellos. Me voy a meter en la intimidad del huevo. Me dice, la carne está riquísima, pero eso es la vaca, me dice. Papá. Ah, o sea, ahí solo fue bondad de la vaca. De la vaca que me... O sea, entonces... Es muy importante la mano del parrillero. Claro, o sea, entonces qué fácil sería todo. Así que esos momentos sentí... O sea, que te bajaron el precio de lo que habías hecho. Sentí como que ellos conmigo tenían esta actitud, que incluso mi hija Galia en un momento le dice... Sí, se puso combativa en redes, me gustaba, muy picante. Sí, la sé. Hubo una charla familiar, hay un WhatsApp diciendo... Hubo un momento que fue difícil. Sí. Que tuvimos que juntarnos... Porque, o sea, se armó un grupo moldaki. Yo era el papá de Galia para las redes. Bien, me encanta eso. Se armó una movida, banquen al papá de Galia. En el momento le dije, chicos, aflojemos porque después lo garpo yo todo. Claro. Yo vuelvo el lunes y me están esperando los tres. Ahí decidimos... Le sacaste la clave de internet, la cambiaste. La, la, la... La tarjeta que tienen la... Claro, la prepara. Viste que después te llegan dos hojas más y vos decís, oiga... ¿Qué pasó? Todo esto y en dólares incluso. Pero no, bajamos dos cambios. Y después, yo creo que con Martiti teníamos una relación... Había algo ahí, embajador, ¿no? Sí, no, yo le quiero preguntar si percibe un dejo de venganza después de los tuits de la hija, viste, cuando la familia habla, los que somos jurados o algo, odiamos que los familiares se metan y hablen mal. Entonces, vos, ¿puede ser que ahí empezaron a mirarte más con lupa? O sea, que todo es culpa de tu hija. No, no. Buscando un título. Buscando la culpable. Yo le mandé un WhatsApp en el grupo de... Estabamos buscando un graph, viste, por la gente que está haciendo gimnasia, que está en mute. Realmente pusieron Moldakis y se quedó afuera por falta de seso. Sí, claro. O sea, me pareció un poco fuerte, ¿no? Sí, fue fuerte. Muy bien. La familia lo arruinó, puede ser el graph que sigue. Sí, también. Ese está bueno. No, yo le dije a mis hijos, miren, vamos a esta batalla y hay incondicional... Nosotros tenemos una frase, entre las familias decimos incondicionalidad molda. ¿Cómo? Nosotros, incondicionalidad molda. Y nos bancamos, entonces, después, adentro, nos puteamos y algo estuvo mal. Para afuera, somos un bloque. Muy bueno. Y fuimos como bloque y dije, chicos, para afuera estamos juntos. Después charlamos y papá les va a sacar las extensiones de las tarjetas. Pero no, no, me bancaron. Y es, escuchá, es difícil para un hijo que vos estás, te están viendo por tele, y ves como un señor le dice, esta salsa es asquerosa. Sí, y sobre todo un certamen tan combativo también en redes. Cuando vos, Robert, sos delicioso, genial, siempre sos admirado y ponderado por los chistes, y celebrado y aplaudido, como cambiar, es también fuerte. Y aparte yo viví estos días algo que hoy comentaba en la radio, que es muy difícil. Yo ya hace unos días sé que estoy eliminado, porque esto se grabó hace unos días. Y tenías que caretear. Y la gente en la calle alentándome. ¡Vamos! Y yo ya sé, yo ya sé, este domingo la rompés. Este domingo, y yo... Y vos tenías que aguantar el secreto ese. El secreto, y aparte decir, no, chicos, este domingo vuelo con los sesos por el aire. Y la gente mandándome recetas. Ay, qué amor. El programa tiene una repercusión, no lo voy a decir yo. Yo mide por ahí un punto o dos más que este, pero son dos puntos que valen a esa hora. Y toda la gente en la calle me decía de todo. Eso pasa con el programa. Me llegó una remera que no la traje hoy. El rey de la tortilla me hizo un señor con una tortilla de copas. La tortilla, ahí fue una injusticia. O sea, la tortilla se veía muy buena. Lo del ojo de bife que te digo, injustamente atacado porque fue la vaca. ¿Le molesta, Martitegui, tu exceso de pelo? Bueno, su tema está editado porque en un momento le digo, hay un tema capilar acá. Pero no me lo pusieron. No. Igual yo creo que él quiere, él me propone a una sociedad del restaurante donde él cocina y yo vendo los platos. Él lo tiró ahí al pasar, pero después tanto Betular como Donato me hacen como una escena de escena que con nosotros no funciona. A la grieta, a la grieta otra vez. A la grieta, y hay una grieta, en el momento que hago pizza dulce, una de las locuras de esa locura de estos muchachos, ¿puedo hacer otra denuncia? Están al pedo, chicos, pizza dulce. Están al pedo, pizza dulce. Digamos la verdad. ¿Quién come pizza dulce? Vamos a ver, vamos a... La verdad que... Mirá lo que es eso, dulce de leche da rara, caramelizado y baño de chocolate. ¿Qué puede estar mal? Se ve rara, parece que viene en la moto con el delivery. Da la sensación que se te cayó del balcón. Que quisiste comer en el balcón y se te cayó. Bueno, está bien, puede ser que estéticamente... Pero seguro que era sabrosa. Pero escuchá, me tuve una base de dulce de leche de chocotorta, caramelizeras, bananas, salsa de chocolate arriba. Voy a hacer otra denuncia. El polaco que gana esa gala con una pizza estéticamente para mí... Que le puso una... De todo. Un relleno de fron, una porquería. Un muestrario del once, todos los colores, todas las cosas. Entonces yo ahí percibo que... Cierta animosidad. Cierta animosidad de... Y bueno, de todas maneras, digamos, para lo que yo cocino, he llegado muy lejos. O sea, Patricia Sosa se fue una semana antes que yo, cosa que para mí era completamente impensada con lo que canta y se fue cantando. Sí, no, tenía una cita con el ovni. Claro, no la fuimos. Claro, tiró ahí, que ella tiene telepatía. ¿Quién pensás que gana? Qué difícil. Esto queda en archivo. ¿Queda acá? Sí, sí. El embajador autoriza esta pregunta, ¿no? ¿Puedo contestar, embajador? Sí, sí, por favor, adelante. Sí, sí, sí. Voy a darte dos... Sí. Si es por deseo... Sí. Quiero que gane Voyolmi. Bien. Ah, mira, a pesar de que te cagó Diego. A pesar de que me cagó, porque esto es como... Te estoy hablando. Todo lo que va, vuelve y cosas de la Torá y el Antiguo Testamento que le puedo tirar. Ves, yo te deseo el bien a pesar de lo que vos me hiciste. Si tengo que poner una ficha, Claudia Villafari. O sea, creo que es... Las que mejores cocinan para mí son Sofi Pachano y Beluluxo. Sí. Saben cocinar, saben realmente otra denuncia. O sea, tienen que llegar como a la final bien, digamos. O sea, saben mucho. Las herramientas la tienen. Saben mucho. Son las que te dicen, ponés jengibre. Te dicen palabras... ¿Por qué voy a poner jengibre? ¿Por qué motivo? Sí. Vaya jengibre, eneldo. Dicen palabras que la gente, viste... Voy del barrio chino. Claro, voy del barrio chino. Mirá lo que me pasa con Sofi Pachano, que en un momento le pido ayuda. Y me dice... ¿Por qué no haces la ensalada de Navidad? Digo... Pero por favor. Yo soy judío. Yo no voy nunca a Navidad, le digo. Y yo no sé cómo es la ensalada de Navidad. Porque yo en ese de la ruleta me toca lechuga, sésamo y manzana para cocinar. Y a Claudia, famosa por los gnocchis, le toca papa y queso. Claro. Entonces, amigos... Ay, tongo. Perdón, ¿está denunciando la ruleta? Sí, sí, está denunciando mucha cosa. Por favor, no manche ese segmento inmaculado. Es el más picante, aparte. No, no, ha venido con los tapones de puta y no lo puedo permitir como embajador. Lo veo como un mal perdedor, Vero. Un mal perdedor. Ven a cuestionar la ruleta. Está bien, se está desahogando. Está bien, es un espacio de liberación. Dame un poco de contención, Marcelo, me eliminaron ayer. Sí, pero estás ensuciando gente con tu liberación. Bueno, después se ve lo que se fue. Después se pide disculpas. Me dejé llevar, estaba muy mal. Claro. Aparte me sacaron de contexto. Claro, exactamente. No, no. No, digamos, ese momento que ella me dice ensalada de Navidad. Yo no sabía tampoco que existía la ensalada navideña. Yo te digo a vos, ensalada de Navidad. Yo soy goy y no sé qué mierda es la ensalada de Navidad. Por eso, vos, ¿entendés? Sí. Y ella, claro, ella está tan acostumbrada. Pero, ¿dónde hacen eso, chico? No sé. Con sésamo y lechuga. Yo nunca vi una ensalada de Navidad. No, bueno. La criolla, pero lechuga, cebolla y tomate. Yo hice una mixta que le puse rabanito como para... Ah, para una subidita. Un touch. En esa esa fe, me acuerdo de esa fe. Pero, bueno, lo mío era muy día a día. Te llevaste el delantal, te encanutaste algo para hacer en serie y vender en... En Moldaski está, ¿no? Sí, ese da. Aparte el negro que es el que más sucede. Todo el tiempo iba a... Que me estiliza, por suerte, ¿no? Todo el tiempo iba al estalado. Algo, algo. Algo se puede sacar. Igual no sé, no sé porque ahí tiran ustedes el repechaje. ¿Y qué tengo que hacer? No sé, le quiero preguntar al embajador. Lo pongo a lavar, el delantal. Se puede, ¿no? No, el consejo mío es que practique mucho en la casa para la familia. Supongo que es una familia grande. Andan sallando los dulces. ¿Han pedido ya recetas en casa? La verdad es que me está pasando algo al revés. No querés cocinar más. Aparte que no quiero cocinar más. Los que me han visto cocinar, ya es como que no me dicen, Robert, hacete algo, hacete una pastita. Si no que me dicen, pedimos algo. Yo llevo algo. ¿Cómo que se creó? No, dejá. Dejá, dejá, dejá. ¿Qué vas a ensuciar? Claro, viste, es como que ya... Te quedó como un karma allí ya murano. Sí, nadie quiere venir a comer a casa. Dejá, yo llevo unos pollos. O sea, como que me he hecho... Mejor. Mejor. Tenemos, embajador, si le parece, la vida del señor Moldatki, la vida cotidiana, cómo se alteró su vida por estar en el programa. Así que mucho material que vos subiste en tus redes. Vamos a ver. Tengo que hacer un pedido. Bueno, Roberto, saldrá tres minutos para hacerlo. ¿Tres minutos nada más? Y a la cuenta de tres, dos, uno, tres minutos al mercado. Vamos. ¿Tres minutos nada más? ¿La taza la calentaste? Sí, la taza la calenté también. Antes de ponerle la leche. Antes de ponerle la leche. Sí. Bueno, vamos a probar. Mirá, el café está un toquecito quemado. Te diría justamente que es una lágrima. La leche está bien. La presentación está bien. Pero tenés que tener más cuidado. Cuando haces el café. Bueno. Volví a tu isla, por favor. Permiso. Gracias. 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 O sea, si vos tenés ganas de Parque de la Costa. Sí. Vicky, el turco, el polaco. ¿Querés hablar del microclima, del ambiente, de qué pasa con la Coyolmi? Ah, bien. Hablas con él, de la ecología. Tenés conversación con todos. ¿Querés hablar de reality? Fede, Ileana. O sea, distintos tópicos que son saciados. Otra generación, Leti Siciliani, Belu, Sofi, querés hablar de Diego, Coppola, todo, Franchín. Sí, claro, sí, sí, sí. Claudia, ¿entendés? Entonces vos, de acuerdo a lo que querés... Son distintos universos que... Claro, Marengo, hablás de Chile. Sí. Hablame un poco que vos... O sea, era como que vos te vas moviendo, de acuerdo, tu ánimo ese día y yo. Iba, iba. Es como que me iba manejando ahí. Nutriendo de todo. Y eso fue muy copado, muy divertido. Denunciaste, pero hay denuncia de tu hijo, embajador. Por favor, anotamos. De ambos. Ambos denuncian. Y tienen esto para decir. Yo sé que mucha gente está al tanto de la habilidad que tiene mi viejo para negociar, pero no sé si tanta gente sabe que tiene un talento completamente oculto, que es que es un tipo muy, muy hábil y muy rápido para hacer cuentas matemáticas de cualquier tipo. Yo, que soy malísimo con los números, para mí eso es como hablar chino, mandarín, es como otro idioma, otro lenguaje que no conozco el tipo. Le tirá lo que sea, te lo resuelve en el momento. Para mí es fascinante. Quiero contar un talk que tiene mi papá muy particular, que es que cuando ve a alguien hablar, por ahí está hablando con vos, por ahí te ve a alguien hablar en público, que conoce o en un video, como que con la boca gestualiza o verbaliza en mudo lo que está diciendo la otra persona. Como que mientras la escucha hablar hace tipo, ¿entendés? Como que va repitiendo como si supiera lo que está diciendo, pero sin decirlo. No sé si me explico. Es algo que hace mucho. Presten la atención. Un beso a los dos. Hacés mucho. En la que hace esto, nuestra amiga Costi. Costi cuando habla, no está en plan, hace... Gesticula. Yo voy como... Sí. No sé si eso me lo dio la venta. O sea, yo... ¿Quién está con él? Podés... Néstor, lo tomás a él y yo voy a hablar y ahí, a ver, vos vas a hacer. ¿Sí? Dale. Bueno, estamos acá con Moldaski, embajador, que fue el último eliminado de Masterchef Celebrity y está siendo denunciado, ¿no? Por su hija y por su hijo. ¿Cómo se atreven? No, esto... Bien. Acá estás al play, porque cuando habla el residente, podría... Claro, podría ser. Podría estar diciendo... La traducción. La traducción, el dólar, que se va a todo hacer. Para Riggi va a... Comprar que es siempre barato. El límite así. El lado inmobiliario. Claro, yo... Acompaña, acompaña. Yo sé en realidad lo que él quiere decir. Perfecto. Qué elegante que estás, de paso, ¿no? Viste, sí. Te puedo agradecer a la gente de Daniel Escher, que bajé unos kilitos... Sí, estás más flaquito, se nota, de verdad. Me vuelve a ir la ropa de ellos también. Muy bien. Y te luce fantástico. Estás como... Estás muy canchero. Sí, canchero, ¿no? Estás muy canchero. Y Masterchef Celebrity. Claro, te pone en otra posición. Dijo tu hijo que sos habilidoso a la hora de sumar. Así es. Te voy a dar cifras complicadas. Vas a ser como ese que iba a lo de Susana. Oye, vamos. Pero vamos, vamos, vamos. Son 25 Susana, 5, 4, 45, 48, 49. No, 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 no. No digo a eso. 1.600 más 5.000 dividido 33. Opa, difícil. 1.600 dividido 33. Eso es 66, ya tenés un 2. Podés apoyarte acá, ¿eh? Podés trabajarlo. Yo creo que es 200. Sí, Susana. Sí. Está chequeado. Creíble, vale, creíble. Yo soy una burra, Marcatán. Está chequeado. No se falta, no se falta escribirla. Esa no hace falta escribirla. ¿Qué es? Vamos con otra. 500 más 550 dividido 2. Bueno, eso es 525. Dije, otra. Y boludo. ¿Qué se dice ahí eso? 1.050. Ah, 555. 55, perdón. Ah, perdón, perdón. Ah, perdón, mala mía. No, porque ahí me sumás. Yo no sé los números. 522 con 50 sería eso, entonces. Divididos. A ver. No, no, pero ¿qué estás haciendo ahí? Eso es por 2. Por 2, por 2. Mirá. Amigos. No, no, pero 1.555 dividido 2 te da... A ver, vení, vení. La voz del pueblo, por favor. Dame esto. Para acá, por favor. 1.555 dividido 2 te da 1.305. Vení al 11 con 1.000 y vendemos. Vendemos. No entiendo. ¿Qué hizo? Por favor, explíquelo. Hay que sumar los 3. Ah, bueno. Hay que sumar todo, claro. Escúchame, mi amor. 500 más 555 más 1.555. Con Sofobis no durabas un cartel, mi amor. Amigos. O sea, estoy viviendo un momento difícil. Tengo que hacer la cuenta de la vida y encima te tengo a vos acá. Ven, vamos a darle otra oportunidad. Capocha el que sigue, por favor. Ay, Dios. Tenemos 1.590 más 20 por 3. 1.610, 3 por 3. 3 por 6, 18. 4.830. 4.830, sí, Susana. Muy bien. Es un relojito. Es un genio. No usa nadie. ¿Cómo es eso? Porque es el 11 que te dicen, bueno, que hacés un 5. 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5. Estás con un 7, te sumo un 2, no. Pero me sacás la capucha, saco la capucha, saco los bolsillos. Estás, está, está, está. Si llevo 2, ¿cuánto es? Si llevo 2. Claro, claro. Si llevo 2, ¿qué hago esto? Tenemos 555.555 más 666.666. Bueno, qué joder. Dividido 22. Bueno, eso es todo Es... Díjelo pensar 555.000 más 660.000 666 ¿Querés ayudarte acá? Ya que gastamos plata en esto, usalo Que se luzca, papi Sí, porque esto es todo 1 y 2 Porque este es el único 1 que vamos a tener Y después te vas a llevar 1 Y va a ser 2, 2, 2 Con Antonia, soy un desastre Yo cada vez que le tengo que explicar matemáticas me pongo muy nerviosa Y me va a denunciar un día Perdón, acá, vuelve acá Sí ¿Divido cuánto, amigo? 22 Divido 22, qué difícil Esto está bien, ¿no? 11, 12, 12, 12, 12 El doctor Lotito 12 Divido 22, esto es 6 No, 5 5 por 2, 10 Acá es un 2 Claro que sí, en casa también lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Está 5, van a ser todos 5 El embajador lo está haciendo 5.500, este va a ser otro 5, ¿no? Y otro 5 Es un genio Iba a quedar el 1 al final Encima te echaron de Masterche No te van a valorar Tienes como 5 más acá Ahí está Ahí está, claro, sí, Susana Master Matemática Sí, sí Bueno, por eso ayer cuando dieron yo Claro, ¿hay otra denuncia? Sí, sí Cambiale la música, por favor Claudia Villafani es una excelente persona Es seguramente la mejor compañera Pero cuando dan el del candado El primero que dice el número Soy yo, Fedeval Que está la grabación Ayer, Robert recibe el número Y yo le digo, creo que era 708 Claro, eso desaparece por algún motivo Pero cuando Claudia grita 708 Todas las cámaras, los aplausos Y el señor Bel Moro La nombra mejor compañera ¡Qué denuncia! Esto es fuerte, embajador Hoy no sé si va a poder entrar a su embajada Porque va a haber Esto Porque mucha gente en las redes me bancó Y la verdad les agradezco muchísimo Me han bancado Papá de Galia y todo Voy a seguir ligado a Masterchef Voy a seguir viendo el programa Lo amo Pero digamos todo Está trabajando el señor Moldázquez En la Cajita Feliz Y deberá en este caso adivinar De qué hierba se trata Tenemos los cartelitos para chequear Si lo que dice es correcto o no Arranca por donde quieras, Robert Bueno, acá estamos Sí ¿Qué tenés ahí? Esto es una... Alguna especie de cebolla, cebollín Algo así, ¿puede ser? Cebolla, cebollín ¿Levanto esto? Sí, a ver Cebolla, cebollín ¡Cebollín o sí, bichín! ¡Mirá qué bien! Sí, claro que sí ¡Correcto! Este me matás, ¿no? A ver Es alguna cosa A ver, perdón, ¿eh? Sí, sí, se puede oler Voy a hacer como Donato Se puede oler, se puede degustar Es lo que nosotros usaba Cuando le cocinaba Versace ¿Eneldo? A ver ¡Sí, eneldo! ¡Claro que sí! ¡Bravo! Muy bien Este es fácil Este es... La tiene clara, ¿eh? Si me equivoco, en este Albaca, ¿no? A ver Albaca Muy bien, viene muy bien Tres de tres, ¿eh? Metió tres de tres Acá Es una plantita que queda barba para el comedor A ver Al living no tengo idea lo que es esto, ¿eh? Puedo olerlo A ver Qué rico gusto que tiene Este... No se hace aceite Lo levanto Lo levanto, no tengo idea, ¿eh? Vamos A ver A ver Sabia DFS, la DFS Sabia No es Salvia Salvia O Sabia Para mí es... Sabia Sabia, para mí es Salvia No se siente esta verdura Claro, no sé, chiquis Chicos Ya me lo hicieron con las cuentas Esto es raro, ¿eh? Sí, no, no, esto es raro Acá hay tongo también ¿Esto qué es? ¿Romero o algo así? A ver, si es Susana ¿Lo doy vuelta? Para, para, quiero... A ver A ver No lo veo ¿Qué dice? Orégano fresco Orégano fresco Sí Mirá, hay hojitas más chiquitas y más grandes Pero está bien, es orégano Este era el cardamomo, ¿este? A ver A ver ¿Para qué lo usarías? A ver ¿Esto? Sí Una ensalada Una ensalada Para una ensalada La ensalada de la videña La videña Le haría un toque, una ensalada fresca, crocante Sí Le haría un toque por arriba de cardamomo Sí, mucho, te quedó mucho el tique ese del... Sí, ¿no? Sí, sí, sí Le quedó un poco la... Arriba Bien ¿Y esto? A ver Mmm Ah, eso es menta Uy, sí Bueno Sí, claro que sí Esto no es... Esto ¿Esto qué es? Ah, ese es re fácil ¿Perejil es? Sí, perejil Sí, ¿no? Sí A ver Muy bienvenido, Roberto Vamos Cilantro No, eso es perejil ¿Y este no es este, entonces? Sí, están... Ay, son iguales, son primos Bueno, chico, dale Chico, por favor ¿Es cilantro o es perejil? ¿Quién sé qué? Alguien... Ah, pero son parecidos Son primos Primos, mirá Es lo mismo, chicos Por eso es un desafío muy... Muy difícil Muy difícil Por eso ¿Ese qué es? Me imagino que el embajador hubiera sabido todas Sí Por supuesto ¿Ese qué es? Este Qué rico que es este No sé lo que es, pero... Lo conozco ¿Qué es? A verlo ¿Ya dije Nendo? No llego a ver A ver qué es ¿Y este cuál puede ser? Pero, vos qué decís A ver, espera, no sé Parece cannabis No sé qué es No sé, pero me estoy riendo Cuando más lo huelo, más me río No sé qué es eso No sé, fíjense A ver qué es ¿Qué es? Romero Este era el romero Ah, estaba medio machucado Ah, era romero Ahí está Sí, está medio... Este es... Este no sé Ah, este es riquísimo Último A ver, último ¿Orégano es? O ya lo dije Orégano lo dijiste Pero puede ser que sea otro tipo Tomillo, bueno, algo así era Bueno, muy bien Bastante bien Bastante bien En general, claro Sí, embajador, ¿cómo lo ve? Obvio Bien, muy bien Yo lo veo muy bien O sea, yo creo que esto Antes de Masterchef No pegaba ninguno Nada, no, no Solo al vaca No, no, no Aprendí cosas que, bueno Yo la del primer programa Me mandan a buscar puerro Sí Me pide la Tana Calabró Trae puerro y yo digo ¡Etrae puerro! ¿Por qué no encuentro al chiquilín Y le gusta el puerro? Aparte, ¿vieron la Tana Que tiene camisa? Sí, todo Es una genia El tapabocas Claro Y el pan y el vincha Y vincha Eso también se puede vender, ¿eh? En el once Obvio Yo le dije Eso sí le dije Claro Iliana, la línea Iliana La línea Iliana va como piña Va como trompada Porque soy como muy elegante Y no repite, ¿eh? Cada programa otro Una cosa Hay más para ver, embajador Tiene material Sí, tenemos para ver Porque también en el apuro En la ansiedad Analia Franchín se cayó Sí Y se lastimó O sea, vamos a ver la caída Y después te cuento Las consecuencias de esa caída Perfecto Vámosla Fuera, 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 fuera Corriendo a la estación Y volé ¡Ay! Volé ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien ¿Estamos bien? ¡Ay! ¡Maldía! ¿Estás bien? Para mí roja directa Tranquila, tranquila Se me quedó un pedazo de champiñón Fue literal Como pisar una cáscara de banana No pasa nada Es penada de cualquier cancha ¿Qué pasa con su...? Me patiné con la bioteca Que lo cambiamos el huevo No importa Es una tía Caída en el medio de una fiesta Es penada de cualquier cancha No sé, sale una peluca de pedo Ahí se rompió un huevo Bueno, se reemplazaba Andá arriba, Uma Andá arriba, Uma No, no, ya está Tenemos miedo, ¿sabes? Trajiste una cantana Te caes así Y bueno, así me quedaron todas las rodillas ¿Estás bien, Ana? Estoy bien, estoy bien ¿Estás bien? Bien, Ana, vamos A dejarlo todo, chicos Pero no tanto tampoco Muy bien Bueno, el fragor de la lucha Pasa de todo Claro, sí, sí Por si cae ahí Ana Lía es un personaje Bueno, la viste Como está vestida Sí, personaje va también producida Va cambiando y se mata Y va y deja la vida Y tuvo ahí sus encontronazos Sí, con la pachanita Con la pachanita O sea, Ana Lía es muy power Y la verdad Yo la conocía de algún evento Sí Que nos cruzamos Y acá nos encontramos más Es muy divertida Pero vino a ganar Sí, sí, no tiene pulgas Sí, sí No, no, vino a ganar No vino a ver qué pasa Vino a ganar Pobre, bueno Yo ahí le Porque a viste aparte Que hay un tema De que si a vos se te rompe algo ¿Hay que pagarlo? No, no Ah Te lo descuentan Te lo descuentan Te lo descuentan Te lo descuenten No, ya no O sea, arreglátelas Ah, no podés usarlo más Y yo ahí le dije Yo te traigo los huevos Porque vi que los huevos Se les habían roto Y aparte vos tenés huevos felices Bueno, y eso quizás Se tendría que haber tenido en cuenta también A la hora del mejor compañero Digamos Se quedaste mal con eso Qué mal Te he golpeado En el colegio te había pasado algo Con este tema Y sí Yo pierdo con Goldenberg La votación de mejor compañero Por dos votos Que a último momento Se dan vuelta Una tipo Mi voto es no positivo Sí Y eso te dejó Y me pierdo Porque yo mejor alumno Ya sabía que no iba a ser Y me quedaba eso Y ese golpe me quedó Y ahora un poco Como que la historia se repite Perdóname Te quebraste Te voy a auspiciar No tenían sensibilidad Había quedado algo pendiente Un enigmático Un enigmático Un enigmático Con él ayer a medianoche Y seguía conmovido Al revivir la gala Porque como contamos Esto se grabó hace ya semana Pero él volvió ayer a la madrugada A revivir todo lo que había pasado Esa noche Así que le mandamos un beso Un beso enorme Y hoy tenemos una gala especial Porque nuestros queridos participantes Van a hacer una gala infantil Ah, mirá que lindo Preparar un cumpleaños Una reunión de niños Y bueno Y esto movilizó De manera muy importante A una de nuestras queridas participantes O sea, mientras estaba así Entre chisito y chisito Dijo Veía la torta Veía las cositas dulces Y dijo Hazme un niño Yo quiero ser mamá Ya es tiempo Y en la gala Hace una confesión De esta búsqueda Que estás teniendo Por convertirse en mamá Si pensamos rápidamente Podemos decir Una Vicky Acaba de ser mamá Tendrá ganas De embarcarse ya nuevamente Creo que no Y no hay una pareja a la vista Porque Germán todavía no accionó O sea, que está sola Así que bueno Claudia Villafani Ya está acompañando La crianza de los nietos Ya no Ya no Después tenemos Una Leti Que podría ser Que es la más jovencita Del grupo No sé No sé A la Leti no la veo No, no, Leti No la veo En el lado ese todavía Y Marengensen Y quien confesó Con mucha emoción Que quiere ser mamá Y está buscando ser mamá Es nuestra querida Rocío Marengo Hoy vas en un momento Muy emotivo En la gala La vamos a escuchar Recordemos que Ella está en pareja Quiere su Jacqueline Claro Ella está en pareja Hace varios años Con Eduardo Ford Y chocolate no le van a faltar Claro, no le van a faltar Al pie Ojo, eh Ese niño Es importante No solo chocolate No le va a faltar nada a ese niño Va a ser el de todo Ese niño Así que bueno Así que bueno Contémosle a la gente Que Rocío hace muchos años Que estaba en pareja Con Eduardo Ford Que está conviviendo Ella tiene muy buena relación Con los hijos De su pareja Así que Ella siente Que es el momento De convertirse en mamá Y confiesa Que está practicando mucho Bien, que lo haga Que lo haga Muy bien Así que en esa estamos Esta noche Lo está haciendo, eh Que no se haga el vivo Que practique bien Que no diga Esto también funciona Hoy hagamos esto Que a mí me dijeron Que por acá también va Y que levante las patitas No, pero Sí, bueno Dicen eso Que es un buen consejo Estaba tratando de Estaba tratando de sugerirlo Pero Muy bien Hablando Hay tipos que le dicen no A veces por otros caminos Ah, claro No, no, no Eso no Ahí está hecho Perfecto Bien Y para cerrar No lo puedo dar En esto sí no puedo dar Pero por favor Hay un juego Que gana Un participante Cuando digo participante Genérico Sí, sí, sí Que tiene un beneficio Y el beneficio es Perjudicar a otro Compañero Así es Así es Con el beneficio Dejo otro participante Al borde Del peligro Mañana desglosamos Mañana hablamos de todo Un placer Un placer Gracias chicos Gracias a la contención Siempre Vos sabés que acá Tenés siempre Un espacio contenedor Sí, gracias Fuchillo Justo viene para esto Salvo esos dos caballeros Que bueno Bueno, ya verán Ya verán Los muteamos Ya está Me sentí muy querido Y al embajador Sí, el embajador que se retiró Porque ya está Está yendo Lo vino a buscar una limusín Mirá Mirá que pronto Embajador volvió Ya está Claro, ya me voy para la embajada Quiero ver si Costi Está lejos Quiero ver si Quiero ver si Escuchame, quiero ver si Costi me está usurpando El jardín Porque dijo estoy en la puerta De una embajada Andá a chequear Andá a chequear si no ocupa Robert, gracias Este aplauso para Poli Y para Robert Hoy 22.30 Master Chef Celebrity Como lo decía Poli Deberán preparar una torta Todo en realidad Para festejar un cumpleaños infantil Llevar a cabo Un catering para niños Tiene que haber ganadores Porque estos ganadores Pasarán al miércoles de beneficios Y los peores Última chance El jueves Y por otra parte Desde el próximo lunes 11.30 de la mañana Finalmente Tiene día Y tiene horario Telefe presenta Flor de equipo Con Florencia Peña Y un gran equipo Que la acompaña Está Larusi Está Campi Está Paola Que cocina Paolo Cablan Exactamente Karina No Paola Karina Y está también Me está faltando alguien No es Antonelli Exactamente Muy bien Así que estaremos pendientes Del comienzo Y arrancamos Con esta música Señores directores Porque Tartagione Tartagione La vacuna Se va a ir Gracias Tartagione Tartagione Y el doctor Del COVID La mamá ¿Cómo están? Gracias Me extrañamos Me da abstinencia Te digo El fin de semana Pero digo Voy a respetar al doctor No lo voy a molestar Me encanta Y te agradezco El espacio Y me encanta estar acá Hoy tengo muy buen día Sí Para la República Argentina Por primera vez Y escuchen esto Porque es importante Por primera vez En dos meses Sí Podemos llegar a tener Una tendencia Que está bajando Los casos En ciertas regiones Del país Fundamentalmente Lo que es el famoso AMBA Sí Y lo que es En Jujuy Y Salta Y Tucumán Están bajando Los casos Pero no descuidarnos Porque en realidad Puede cambiar Y esto esperemos que no Pero tengo esa alegría De por primera vez En ocho meses Pararme acá con ustedes Y decirle La cosa está mucho mejor Bueno Vio Cito Que había estado internado La Cito News Tenía Si hizo la pichona No sé que le pasaba Le andaba mal la próstata Pero volvió Pero Es decir que pasó el pico Podemos Podemos decir Que pasó el pico De la pandemia En algunos lugares Sí Pero bueno Esto viste Lo que ha pasado en Europa Y mirá La primera diapos Que te muestro A ver La primera Que te muestro Que es esta ¿Quién está? ¿Quién? Otra vez ¿Quién? No lo queremos Pero ¿Quién está en cuarentena? Es el señor Tedros Ah, Dios positivo Porque estuvo Un contacto estrecho Un contacto estrecho Y esto quiero que vean Algo que a mí me encantó Cuando lo vi ayer Sí Imagínate vos acá Que en plena cuarentena Y pasó Tal vez Porque ha pasado Sí Tengamos los supermercados Gigantes Abiertos Y los pequeños Cerrados ¿Qué hizo Francia? Vero Mirá que interesante Dijo Salud de Francia Dijo Mirá No le vamos a permitir Claro A los supermercados gigantes Que vendan cosas Que no sean esenciales Ah, ok Porque empieza el confinamiento Entonces Si yo tengo que tener cerrado Pongámosle el chino de la esquina El chino de casa O el almacén de la vuelta de tu casa Que es pequeño Yo no voy a permitir Que vos Que sos un hipermercado Un supermercado enorme Sí, con otra espalda Con otra espalda Con otro presupuesto Acá en el principio de la cuarentena Hubo un reclamo De un montón de sectores Diciendo ¿Por qué le permiten A las cadenas grandes Tener productos Que no son esenciales? Exactamente Eso es lo que pasó Y mirá lo que dijo El ministro de Francia Al respecto de este tema Y que Si volvemos a tener Esperemos que La segunda ola Que recién hablaba Con Evelyn Eso No llegamos a tener Tanta cantidad de casos No nos pase Escuchémoslo Dale El ministro de Francia El ministro de Francia De proximidad Y que se puede vender En una gran superficie Yo comprendo Perfectamente Que se puede Choque Muy bien Vemente el señor Estaba muy enojado Pero para vos que estás en casa Y te gusta escuchar El francés Y el tono Y la cadencia Lo que estaba diciendo Es yo no le voy a permitir A un supermercado Tipo El que vos conocés Que está en todos lados En Francia Que venda cosas Que no son esenciales Porque estoy matando Al pobre Claro Al pobre Sí Comerciante menor El comerciante menor De hecho Macron Ha cambiado a todo Su gabinete Para encontrar Apoyo En todo este confinamiento Que se viene En esta segunda ola En Europa Bastante fuerte De hecho Hubo un montón De manifestaciones En los últimos días Pidiendo libertad Libertad Era el único grito Sobre todo En España Mirá esto ahora Que te voy a mostrar Que es increíble Si me pones Israel acá Israel fue un país Que la pasó mal Abrió La volvió a pasar mal Abrió las escuelas Las tuvo que cerrar Y que dijo No, no, no Paremos acá Muchachos Esto Tengámoslo acá Fijate Solamente 2500 fallecidos Un poco lo que siempre dice Mauro Porque acá no hacemos eso Fijate esto Lo que pasó Dijo Bueno Está bien Te lo voy a cerrar un mes Y fue la cuarentena Más estricta Puso helicópteros Y drones Para ver las fiestas A ver si había fiestas Multas Tremendas Si salías O no utilizabas barbijo ¿Qué logró Israel? Es importante Que lo veas esto Porque decís Esto pasa acá Tenemos un escándalo Total Bajó de 9000 casos A 700 Mirá lo que pasó en Israel Así ha estado Israel Sufriendo un confinamiento estricto Con movimientos muy limitados Y con casi todos los negocios cerrados Un confinamiento El segundo durante la pandemia Que empieza a dar resultados Los más pequeños Han regresado a las guarderías Y las playas Han reabierto Dando un respiro a muchos El porcentaje de positivos En el último mes Ha pasado del 15 al 2% De los 9000 casos diarios En septiembre A menos de 800 Eso se traduce En una menor presión hospitalaria De hecho Algunos centros Han cerrado áreas anticovid Muy bien Ahí el panorama De lo que ocurre en Israel Vos imaginate Que acá Hubiéramos puesto un dron En la fiesta de Modeno O un helicóptero Para ver lo que pasaba Con el cura Como vimos muchas veces ¿Te imaginás Mauro eso? No, para nada Imposible de pensarlo acá Sobre todo Porque no hay El fin de semana Fue al revés Hubo 750 personas En tres zonas infraccionadas En tres fiestas clandestinas En La Plata En Florencio Varela En la zona Abasto Partido de La Plata En Mar del Plata Digo exactamente al revés O sea acá Digo más allá De la expectativa Del número auspicioso Que nos da el DOC De la supuesta baja Ojalá No sean números atrasados Digo acá tenés al revés Un concepto donde Este Nadie soportaría Este Una multa Primero por un tema económico Después nadie la pagaría Desafiarían a la autoridad Vos sabés que Cuando yo vi estos datos Y Chelo Israel Me acordé mucho De vos Mauro Porque vos pasaste Porque imaginate Que ellos están En un punto Como nosotros estábamos Hace dos meses Y tuvieron esta acción Pero no Quiero antes de ver Porque lo veo Paulo ahí Y Paulo también Trabajó mucho El fin de semana Respecto a estas Estas fiestas Pero quiero hacer Algo especial con Paulo Para que Paulo Tiene información de las fiestas Y tenemos Ah porque quería hablar Pero ahora después hablamos Todo lo que vos quieras Si Si hubo muchas fiestas Muchas Si si hubo muchas fiestas Lamentablemente Durante el fin de semana Y eso Bueno el doctor El que lo va a explicar Puede repercutir En las próximas semanas Lo que venimos contando Es que no cambió La El decreto de aislamiento Con respecto a la prohibición De las fiestas Hay un delito penal Que interviene En la justicia federal Hay dos artículos Del código penal Una fiesta La que mencionaba Mauro La de Abasto La primera Que tuvimos conocimiento Abasto es en el Gran La Plata En el partido La Plata Había 500 personas En un mega galpón Que se había transformado En boliche Con venta de alcohol Con entradas Y cuando llega La municipalidad de La Plata Con la policía Tuvieron que sacar a todos E infraccionar A todos los que pudieron Lo mismo pasó En Mar de Plata Y en Mercedes En provincia de Buenos Aires En Goulan Que es una localidad En el partido de Mercedes Cuando llega la policía Fue la policía rural Con gente Del comando de patrulla O Mauro Estuvimos hablando mucho Sobre el tema Se enteran que hay una fiesta Porque se organiza Por las redes Llegaron Esto fue Noche del viernes Madrugada del sábado Llegaron Una y media De la madrugada Aproximadamente Creen que había Alrededor de 500 personas O casi 500 personas Cuando llega la patrulla Llegaron 10 patrulleros Nada más Se produjo un desbande Total Y quedaron 140 personas Que fueron las infraccionadas En total 140 El propio Ayer hablamos con Mauro Esto El propio dueño Que es el hijo Del dueño del predio Salió a recibir a la policía Y le dijo Hice un asado Con mis amigos Ah era mucho Gran carne Carne para todos Doctor Había baños químicos Muy bien Vos sabés que Estaba todo organizado Como una fiesta electrónica ¿No? Yo quiero ponerle Vos que estás en casa Y quiero preguntarle a Paulo Específicamente Porque le quiero poner Nombre propio A todo esto Que estamos hablando El intendente de una localidad Que creo Que estoy seguro Que es de la localidad Donde nació Paulo Falleció de COVID Y me dijo Martín De Iglesias Que vos lo conocés Y aprovechamos Y me gustaría que pongas El nombre propio Ahí Porque me parece Muy importante Ponerle cara Nombre y apellido A cada caso Ahí estamos con la imagen Y aprovechamos A mandarle un abrazo enorme A la familia Federico Bogdan Un hombre de sesenta y pico de años Sesenta y cinco años Un gran trabajador Un hombre que fue camionero Él y su familia Toda la vida trabajando Se metió en cuanta Mauro también lo conoció A Federico Sí Cuanta institución Sin fines de lucro De ayuda a la gente Estaba Bogdan se metía Y así llegó a la intendencia Por ayudar Sí Y había sido reelegido En medio de la pandemia Se contagió Yo estuve Cuento Yo estuve chateando Vía redes sociales con él Vía WhatsApp Con él Hace quince días Cuando él ya se había contagiado Terminaron internando en el hospital Fue perdiendo la capacidad respiratoria De hecho Él estaba internado en el hospital Y yo estuve chateando con él Pero de un día para otro Su situación de salud Fue desmejorando Se quedó sin oxígeno Tuvieron que intubarlo Lo trajeron al hospital italiano de Buenos Aires Y lamentablemente No pudieron salvar la vida Quiero resaltar algo ¿Cómo se contagió? Laburando Laburando Pablo quiero resaltar algo Él De COVID No con COVID De COVID Esto es muy importante Aclararlo Y tuve una evolución Como me pasó A un paciente hace poco tiempo Que yo conté Domingo Fiebre Martes Jueves intubado Domingo Se murió Es lo que pasa Y esto es el COVID Por eso Cuando uno tiene una muy buena noticia Y llegas acá Y decís Voy a dar una buena noticia Nos tenemos que poner contentos Pero no bajar la guardia Y esto es importante Que quiero lo que tengamos Yo te voy a pasar datos Que son importantes Y te voy a explicar También en Europa Porque ya se habla De estas nuevas siglas Que la verdad Las desconozco El 20AEU1 Estas son las nuevas palabras Que se van a empezar a manejar A partir de ahora Que es la segunda ola de Europa Vamos a los datos Vamos a hacerle esto Vaya con los datos Por primera vez en dos meses Primera vez en dos meses Tenemos este número Que está acá 6.000 en un día Y por primera vez Mirá esto Porque quiero que veas Mirá la barra de abajo Es la primera vez Que se achica Bien Que se achica Que ves que se achica Y llega a 11.000 casos semanales Esto es importante Es importante Pero por qué pasa esto Porque indudablemente Tenemos un montón ¿Influye el fin de semana, Doc? ¿Cómo? ¿Influye el fin de semana? ¿Que se baja la carga de datos? Influye el fin de semana Pero si lo tenés en toda la semana Puedes decir Que es menos Pero lo interesante Son las provincias, Vero Mirá esto Fíjate ¿Cuánto hace que no veíamos 1.000 en Buenos Aires? 1.000 en Santa Fe Teníamos 2.000 900 en Córdoba 400 en Tucumán Y esto es porque a veces dicen Como dicen acá en Tele Que garpa más O sea, dar malas noticias Pero estas son muy buenas noticias Que esperemos que se mantengan Ojalá se mantengan Si mañana tenemos esos números Tenemos un motivo importante Para tener expectativa Ahora, si mañana pasa Como nos pasó algunos días Que martes o miércoles Vuela otra vez a 11.000, 12.000 Pero los tengo que resaltar Mirá este gráfico, Mauro Que te va a encantar Y a vos también Si vivís en el AMBA Es la primera ¿Sabés? El AMBA que es primer cordón Segundo cordón Y capital Es la primera vez Es la primera vez Que no vas a ver Bordeaux En esta diapositiva Que loco De Martín Barrio Nuevo Es la primera vez que no ves Bordeaux ¿Qué quiere decir eso? Que no hay localidad En el AMBA Que tenga más de 200 casos Por millón de habitantes Ahí están todas discriminadas Fijate, no hay Bordeaux Esto es bueno Espero no tener que venir Dentro de un mes Y empiecen los Bordeaux O sea, es un buen día Es una buena semana Y te voy a explicar después por qué Y esto a mí Lo voy a tratar de explicar Lo más sencillo posible Porque es muy interesante Voy a explicar algo Que esta mañana Hablé un montón con Jorge Hitoriaga Que es un gran amigo Y lo discutíamos Porque yo decía Inmunidad de rebaño hay General, no No hay Atenti, ¿eh? Porque le regalo una palabra Que la discutimos un montón Pero hay Pero, ¿qué pasa? Una cosa Son la cantidad de casos Certificados que tenemos Este número Una cosa Es este número Que tenemos Que lo sabemos Pero, ¿cuántos hay realmente En la Argentina Para casos positivos? ¿Cuántos hay? Sí, no sabemos Con certeza No lo sabemos Entonces, en Europa Generaron un número Que se llama este Que es ¿Cuántas personas Se mueren De los infectados Reales? De los infectados Reales Y eso lo puedo saber En base a la cantidad De personas Que se murieron Si se murieron Muchas personas Es que tengo Mayor cantidad De casos infectados Acá se murieron 30.000 30.000 Pero, ¿qué pasa? Entonces, esto es acá Es así Si yo tengo Con los fallecidos ¿Ves la cantidad De infectados Reales que tenés? Es muy interesante Y lo voy a explicar Con un país Con una provincia Que es Jujuy No entiendo yo Cómo es Jujuy Mirá Vos tenés La cantidad De fallecidos Por COVID Y con eso Sacás la cantidad De infectados La cantidad De infectados Total Por proyección Por proyección Es un cálculo Es muy interesante Claro, pensando Que fallecen El 2% Exacto Jujuy Fíjate Jujuy cayó La curva Cae la curva Tremendamente Y no es porque Se cuidaron No es porque Se cuidaron No se cuidaron Jujuy Algo pasó En Jujuy Si vos estás En Jujuy Yo te pregunto Si vivís En este momento En Jujuy Si viste realmente Que la población Se cuidó Bueno Fueron para atrás Fueron para atrás Después volvieron Pero no porque Se cuidaron ¿Qué encontraron? Fíjate esto No se cuidaron Pero que Te voy a dar el ejemplo De un San Pedro Jujuy San Pedro Jujuy Siempre se mueren 100 personas Todos los años De golpe Se murieron 500 Y le adjudicaron Un poquitito Al COVID Un poquitito El resto Es por COVID ¿Me entendés Lo que te digo? El resto es por COVID No se puede De otra manera No es por COVID Y vamos a la inmunidad Porque es muy interesante Esto Vamos a la inmunidad A los 30 años Se cuidaron menos Sí La gente de 30 años Se cuidó un poco Se contagió mucho 50% El contagio Si yo tengo 50% del contagio En esta franja Que es lo que pasó En Jujuy Tengo menos distribución Del virus ¿Estoy muy complicado? No, no Te estamos siguiendo Es difícil Te estamos siguiendo Que vuelva Moldaski Con los números No, no Esto es ¿Qué quiere decir? Que en la población joven Lo resumo así En la población joven Se infectaron muchos Pero murieron pocos Se infectaron muchos Se murieron pocos Y eso impidió Que se siga Diminuyendo En cambio En Los de edad De 50 años Se cuidaron más Se contagió Solo el 15% Y ese 15% ¿Cuántos fallecieron? Menos Menos Pero quiere decir Que no hay inmunidad De rebaño Generalizada Pero hay lugares Esto lo hablaba Lo contaba Omar Sued Que es el presidente De la Sociedad Argentina De infectología Que él es de Jujuy Y hizo todo ese análisis Con la encargada Del registro civil De Jujuy Es interesante Para explicar Por qué están bajando Los casos Bueno Pero de hecho Con el efecto Rebaño Se están dando En las últimas 24 horas Se mandó la información Al CISA Que es nuestro sistema De estadística Porque aquellos Que se enfermaron De COVID En abril Mayo Y junio Han dado nuevamente Positivos O sea Que se dan casos De personas Reinfectadas Con COVID Con lo cual Hay que cuidarse Nuevamente No, cuidarse Sí, pero ¿Sabés qué pasa? Si hayas tenido No es garantía Que no lo vuelvas a tener ¿Sabés qué pasa? Viste que Ahora lo voy a contar después Pero El tema de la inmunidad La inmunidad No se mantiene Vos No sé si ya tenés inmunidad Yo tuve Y ahora esta semana Estoy haciéndome Pinchela en vivo Un test Para ver si continúo O no Igual te da un porcentaje ¿No? Te da como un número Que va bajando Se supone ese número De El porcentaje De anticuerpos Subís un par de días Y después empezás A bajar Hasta que se te va Y supongo que en ella Que fue más fuerte Pude tener más anticuerpos Que en un paulo Que no fue asintomático Es así doc Mientras más fuerte Me pasé por otro lado Claro Pero me lo está pidiendo Acá Evelyn Y que te voy a mostrar Un video que es muy interesante Hicieron un estudio Sí Todos estos se contagiaron Y que encontraron Que en tres meses Sí A las personas sin síntomas Le cayeron a seis de diez Los anticuerpos Claro Se le fueron No tienen anticuerpos No tienen más Tienen otro tipo de inmunidad Y con síntomas El veintidós Falta el puntito acá El veintidós ¿Verdés? El veintidós por ciento Esto que significa Que la inmunidad Va por otro lado Los jóvenes Que se contagiaron En junio Julio Pueden reinfectarse Como dice Evelyn Pero generan esa inmunidad En los jóvenes En el grupo En el grupo de jóvenes Que pueden Doctor Y a mí me queda una duda Porque esto que estás diciendo Que está buenísimo Y que bajaron los números Y la proyección Pero cotidianamente Salís a la calle Y la vida Es como antes Todo el mundo en la calle Con barbijo Con algunas limitaciones Muy pocas Viene el verano Ya estamos todos afuera Porque tenemos que salir a trabajar Por la vida Por el hastío y demás No hay tanto Para hacer más Que la responsabilidad individual Totalmente Digo porque no te están controlando No es que te están impidiendo Entrar a un lugar O a otro No, depende de cada uno Por eso Depende de cada uno Si vas a una fiesta Que te invitan Si vas a un Exactamente Depende Pero digo Los números de esto En cualquier momento Dios quiera que no Pero se va a desplomar Porque no hay tanto control estricto Como pasa en Europa Por ahí Nico Como siempre vine acá E informé de una manera De lo que es la realidad Y voy atrás de los datos Yo hoy te tengo que mostrar Esto Que son los datos Del día de hoy De la República Argentina La radiografía Que son relativamente optimistas Y tienen un porqué Indudablemente No tenemos la cuna Tenemos que seguir cuidándonos Tenemos que estar muy alertas Con el contacto Con la distancia Con el barbijo Con todo lo que hablamos Absolutamente siempre Eso lo tenemos que tener presentes Pero los datos Son interesantes Y para ciertas provincias No para todos ¿Qué va a pasar en Cava? No sé Cava tiene 200 casos ayer Eso es real Perdón Eso Como los 1500 De la provincia de Buenos Aires Yo calculo que son reales Yo me atino a las estadísticas En lo que dicen Espero que sean reales Pero tiene 1600 muertos Por millón de habitantes Si vos muy rápido Les va a estar bien No, no, no Es que fue un salto Doc Si bien hubo una baja En la semana Que vos fuiste marcando El número del Digo No quiero ser pesimista Estoy tratando de pensar Si es que estamos Carentes de datos A los fines de semana El número de ayer Que se publica hoy Particularmente Es muy bajo Ojalá que sea esa tendencia Pero particularmente Es muy bajo En todo el país Traté de explicarlo Lo más sencillamente posible El por qué Porque son hipótesis De por qué baja Si, pero venía de 11.000 A eso me refiero a entender 13.000, 14.000 veníamos Hace poco a 14.000 O sea, son hipótesis Hasta casi 18 llegó Casi 18 ¿Por qué? Una es porque Hay más gente contagiada En las personas jóvenes Sí Otra porque No nos estamos cuidando más Que esa también es la realidad Mauro Vos lo explicás Sí, sí, ya hay cansancio Hay cansancio La gente está fastidiosa Sí Sí, pero dentro Dentro del caos que tenemos Los problemas que tenemos Tenemos la ventaja De ver el futuro Acá en la Argentina Como en los países vecinos Vemos el futuro En Europa pasó igual De un día para otro Cayó y se fue abajo El tema es que ya estamos Viendo el futuro Dentro de tres meses Exactamente Y están saltando Recién acaba de decir España Los números que tuvo Pasó los 55.000 En 24 horas Y con el caos social Con un sistema de control Que es más o menos Como el nuestro Sí, sí Y caos También hay mucha trifulca Ahí Se ve mucho saqueo Se ve mucha gente Que se opone Sí, sí, totalmente A la cuarentena Hay mucho caldo social También Mirá lo que es la paradoja De la cuarentena Esto es increíble Lo que nos pasó a todos Cuando empezó la cuarentena La percepción del riesgo Era muy alta Nos cuidábamos todos Ahora que fue un incendio La semana pasada La percepción del riesgo Bajó muchísimo Esto no es bueno Es rarísimo Porque nos enfoca Nos lleva a lo que puede llegar a pasar Fijate eso Con menos casos Nos cuidamos más Y ahora que tenemos muchos casos Nos cuidamos menos ¿Y sabes en qué Los sectores que se cuidan menos? Y a ver, Vero, cómo hacemos para llegar mejor Porque algo estamos haciendo Que no es correcto En lo que estamos haciendo Yo lo digo porque soy autocrítica Y creo que no podemos llegar Sí, sí, se entiende Los sectores de mayor poder adquisitivo y cultural Son los que se están cuidando menos actualmente Qué loco Yo, no Esto es así Por ahí la persona que está en casa Y me escribe al Instagram Y te escribe al tuyo Se juntan cosas como gente que niega Y que también ya está como muy cansada Y tiene una situación de decir Bueno, a mí no me va a pasar O si me pasa tengo recursos O si me pasa tengo la prepaga Es una Siguen con lo de la gripe Es como una gripe un poquito más fuerte ¿No? Sí Fíjate esto Y decime cuando tengo que terminar Pero disminuye Tenemos tiempo Disminuye La percepción del riesgo Cuanto mayor es el nivel educativo Sí, sí, sí O sea, esto A ver La palabra grave No, me gusta No, la energía se ha puesto En los sectores de nivel adquisitivo más elevado Se ha puesto ¿Dónde me voy a ir de vacaciones? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué el dólar? ¿No? Como el foco está puesto en otra situación Porque las necesidades básicas están saciadas Claro Entonces el que tiene muy poquito Dice encima Si tengo tan poquitito No sé qué voy a comer ¿Dónde voy a vivir? ¿Me llevo a morir? ¿O se enferma alguien? Entonces hay más conciencia Y más noción del riesgo Yo creo que lo que estás diciendo Es perfecto Porque seguramente O estás en algún lugar del país Y no tenés el apoyo Y es muy triste que pase eso Es triste Porque no hay empatía De los que más tienen Con los que menos tienen Esta es Lo voy a contar Este es un estudio De la Fundación Mujegor Que muestra claramente esto Cuando lo vi dije Pucha, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tener que cambiar un poco Y cambiar el tono Que es lo que decíamos en el principio Por ahí el mensaje Tiene que ser diferente Y decir que las mujeres Percibimos mayor el riesgo Que los varones Las mujeres perciben mayor el riesgo Que los varones Y las personas de edad Son las que se cuidan más Y las personas que tienen enfermedades Preexistentes también También Pero esto es importante Para el futuro que viene Que es lo que decía recién Evelyn Y lo que decía Bueno ¿Puedes quedarte, papi? Gracias, Karina Lo que pasa es que debería servir La experiencia de lo que pasó antes Porque ahora estamos viendo La segunda ola También los seres humanos somos complejos en eso Es como que ahora llegó la baja de casos El cansancio desde marzo para acá Pero no vemos que Europa Está mostrando la peor cara De la segunda vuelta La peor cara que tenemos Sí, y justamente la segunda ola Con el confinamiento en Europa Se da porque comienza a estar colapsado El sistema de salud Palabras que escuchamos en enero y febrero En Europa Y ahora las volvemos a escuchar Y también lo que pasa con respecto al interior A diferencia de acá capital O Buenos Aires O las ciudades importantes Córdoba, Rosario Que cobramos otra conciencia Me parece En el interior se lo subestimó Y lo cuento por Es verdad Lo dijimos acá Lo que pasa en mi pueblo Que es chiquito Ustedes saben Ascensión 5.000 habitantes Impresionante la cantidad de casos que hay Y yo cuando hablo con mi familia Me dicen Bueno, pero ustedes están acostumbrados En Buenos Aires Andar con el barbijo Con el alcohol en gel Con tal y tal Y yo le digo a mi mamá Y ustedes ¿Por qué no toman esos recaudos? Y bueno Porque acá no sabíamos Parecía La respuesta es esto Parecía lejano Es que es así ¿Y sabés qué pasa ahora? Y se trasladó al interior Es la percepción del riesgo Claro, la percepción Eso Lo veías lejísima Lo veías por televisión Lo contábamos acá Se veía lejano Y ahora lo que pasa Es que la gente sigue subestimando Y va en este caso Por ejemplo A un bar Que es el único bar de Ascensión Y los casos salieron de ahí No le he hecho No le he hecho la culpa al lugar Pero ahí Con contactos estrechos Se terminaron contagiando todos ¿Fue Barbie la corredora? No Mirá No Quiero contar algo Pero como ejemplo Porque pasa en toda la Argentina esto Pasa Para seguir un poco la línea De lo que dice Nico Y lo que dice Vero Vos por ahí estás en el lugar Y no tenés las condiciones socioeconómicas Como para poder hacer frente A semejante historia Porque no la podés Entonces no tenés el recurso Ni para poder cuidarte Ni tenés la habitación muy chiquita ¿Cuántas veces hablamos Si vivir en una casa pequeña Era uno de los factores de riesgo Más importantes ¿Cuántas veces dijimos Que tomarte el subte El colectivo O el tren Para ir a laburar Era un factor de riesgo Muy importante Quiero contar esto Y mostrar un video Yo dije que Tres meses cayeron Los anticuerpos En las personas sin síntomas Y 22.5 En las personas con síntomas Mira este video Y te muestro por qué El nivel de protección Ante el nuevo coronavirus Entre las personas Que ya han pasado El COVID-19 Decae muy rápidamente Pues la inmunidad Que le aportan Los anticuerpos Podría durar Solo unos pocos meses Reveló un estudio Del Imperial College De Londres Dado a conocer ayer Los investigadores Analizaron la prevalencia De anticuerpos Entre 165.104 personas adultas En Inglaterra Entre junio y septiembre En general Detectaron que el nivel De inmunidad Cayó un 26.5% Durante ese periodo Mientras que el descenso De la protección Fue del 39% Para los mayores De 75 años Por el contrario Los de edades Comprendidas Entre los 18 Y 24 años Presentaron la mayor Prevalencia De anticuerpos Y el nivel de inmunidad Bajó un 14.9% Para finalizar Esto te lo mostramos Para decir Bueno Hay otro tipo de inmunidad ¿Qué significa esto? No tenemos Los anticuerpos Pero esa población joven Es la que está protegiendo Quiero terminar Con una placa Vero que ¿Cómo será la vacunación Esa contra el COVID? No, esa la voy a pasar Mañana Porque es más larga Pero en algún lugar Lo tenía Es esto Esta, quiere decir Acá Infectados menores De 20 años Mueren 100 veces menos Pero esto No te quita La responsabilidad De que Porque te vas a morir menos Infectes a los demás años Y aparte Estos chiquitos Van y me contagian A la abuela Exactamente Y lo peleen Entonces Si logramos que Se contagien Pero que no El resto Claro Esto es lo más importante Que quiero terminar hoy Hoy por hoy No tenemos vacuna Aunque armemos El plan de vacunación Nos tenemos que preparar Pero no la tenemos Lo que te pedimos Es lo que te pedimos Estamos un poco mejor No la embarremos Porque si caemos En la banquina Va a ser muy difícil Salir después Muy bien Ya se tiene que ir doctor Pero tenemos un video Para usted Porque Tartaglione Tartaglione El doctor Tartaglione 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 Famosos En este caso Dalia Gutmann Que tiene una consulta Para usted doctor Por favor Hola Este es un mensaje Para el doctor Tartaglione Que soy su fan Y esta tarta de zapallitos Si el hambre Si el hambre es emocional O uno come De que come Ansioso Todavía no soy Pero como hambre emocional Pulsión Tenés esa pulsión Que te comes todo de golpe Y te tenés un atracón Puede ser más emocional Que de hambre común O sea Conectar con ese hambre Básicamente Si es porque Tengo una necesidad De comer Porque me pica el bagre O estoy ansiosa Estoy deprimida El paso de tarta Tiene que haber un paso Para bailar No lo voy a perder Lo queremos doctor No Gracias por Por favor Tartaglione Tartaglione Hasta mañana doctor Seguimos con tema COVID protocolo Y Costi investiga Porque está en un lugar Muy especial Adelante Costi Ay mirá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Alejándome del estrés De la gran ciudad Mirá ¿Qué es eso? NH Collection Lancaster Qué barrio Les voy a mostrar Paso a paso No sé si ven mi look Sí Te llevaste el carrion Todo La maleta Todo Qué diosa Y esto que me encanta Porque si entre un sobre Tiene que ir bajo la axila Like un colectivero Pero en mi caso Es una colectivera Claro Lo primero que tengo que hacer Un clash Al entrar al hotel Y por favor Tómeme las zapatitos Dos brillos Ah satinidad Sí Muy bien Sí Desinfectarte toda la suela Básicamente Ay pero no sean envidiosas Digan que tengo brillo Sí Ay mirá bling bling No se veía Porque estamos Estamos mal Qué más brillo Costi Muy bien Voy entrando Tampoco tan falsas Voy entrando al hotel Y me encuentro con un caballero Sí Que se llama Roberto Ay Y él va a desinfectar mi maleta Ay lo que es Roberto Mi amor Roberto Roberto es casado o es soltero 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 Ay tiene ojos claros Roberto Mirá y ese pelo Qué cachero Tomá la cámara Mirá Mirá Pietro Y en qué barrio vive Y qué me puso acá Dale Claro que ya está Ya está sanitizado Ya está limpio Usted no es de Buenos Aires No De Venezuela De Venezuela Ay tuve un novio de Venezuela Yo Es de Venezuela From Venezuela Sí Claro Bueno Él Sí Tengo ganas de ¿Usted sabe hacer arepas? Obvio Sabe hacer arepas ¿Le gusta para mí? Sí Me encanta Me gusta Con señas Sí Contéstame con señas ¿Sabés hablar con señas? Sí Sí Hace así Arepas Bien Así no le pagamos el bolo ¿Las chicas le gustan rubias morenas? Pelirrojas En ese orden Tengo una bolsa de pelucas en casa No hay problema No Costi Yo tengo una pregunta Tengo una pregunta para hacerte Costi A ver Nicolás estoy levantándome un tipo Y vos me estás con tu pregunta Perdón Un barbito dorado Sí Decime Que te corté el mambo No pero te quiero Y lo podés incluir a él también Estás mostrando los protocolos Para ingresar a un hotel Ahí vimos cómo sanitiza tu valija Pero antes de eso Previo a ingresar al hotel ¿Te tomaron la temperatura? ¿O es cuando llegás al hacer el ingreso? El check in ¿Se picó? No En este mismo momento Roberto La temperatura ¿Me la vas a tomar tú? ¿O se toma allá? En otra estación Allá Es un mimo No habla Es un mimo Perfecto Muy bien Muy bien Perfecto Entonces Primero entró Se limpió las patitas Los zapatitos Le sanitizan el carrión La valija Y avanza Y también hay que decir algo Si sos Mauro Z Te volvés a sanitizar vos misma Claro Perfecto 14 veces Quiero agregarle info a Costi Que como se abrieron las fronteras Para que ingresen turistas De los países limítrofes Quiero preguntarle a Costi Si le van a exigir el hisopado A los turistas que ingresen a estos hoteles Que ya están habilitados Tenemos acá Información de primera mano No es opinión Es información Muy bien Hola que tal Muy bien Buenas tardes Bienvenidos a LNH Collection La encanta Contestale a Paola Porque es brava Contestale Si o no Hisopado para los turistas En realidad Para ingresar al país Le van a pedir el PCR negativo Bien Aparte una declaración jurada Y le van a pedir Que tenga un seguro Un seguro médico Que le cubra en caso De alguna infección de COVID Claro Por si Tomame a mí un poco también Porque si no me roba el protagonismo Claro Así sos Fuera de cámara Te hiciste amiga mía Para robarme Robarme Sabes que nunca Entré a un hotel así Yo un día Que se me cumple el sueño Ya vuelvo Es importante ese dato Costi Porque Para los turistas Le van a exigir Declaración jurada Un seguro médico Para En el caso Que se contagie Y un PCR negativo Para ingresar al hotel Bien Y hay algo de la saliva también No Acá no Pero en el 6 Me dijeron que Acá no Con eso Que nos entreguen Estás perfecto Bien Yo vengo Me ve saludable Divina Flaquísima Decí que me ve flaquísima Súper delgada Sí Tres fajas Tengo loca Tres fajas Por favor Le va a dar Una CV Bueno Sí Llego entonces Tengo que presentar Mis documentos La distancia Primero Ah perdón Ahí está Me ha marcado Muy bien Muy bien Le va a tomar La temperatura Pero no me llega El brazo tan largo Estirate un poquito La muñeca Ahí está Ahora tiene fiebre 40 Se cagó el modo Ay estoy muerta 35 Dios Bueno y por este lado Tenemos una bandeja Donde usted puede dejar Su documento Y que deje la joya Que deje todo Lo que quieras Eh ¿Puedo dejar mi tarjeta? Ah que diosa Miren el color Muda ¿No? Sí Muy bien Este es el certificado De las prótesis De las tetitas No necesaria bien ¿Esto está bien? ¿Por qué lo llevan La cartera? Porque sí Duran 10 años Cualquier cosa ¿Por qué lo tiene encima eso? Lo tengo por si hay un accidente Y se sale una Claro Saben que es la que me tienen que poner Muy bien A ver Costi Y la recepcionista Está con guantes Con máscara Mascarilla Barbijo Y guantes Correcto Ahí está Atención con esto Que vamos a mostrar ahora Yo ahora voy a firmar Este compromiso De que estoy De que estoy negativa Y todo Pim, 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 pim Es como Como la declaración Que firmamos acá Para venir al canal Cada tres días Sería lo mismo Claro Filma que le pongo Con mucho amor ¿Qué tiene que ver Escarina Gelin ¿Qué tiene que ver con autógrafo? No No Con corazón Muy bien Es una declaración jurada Hoy somos dos Dos de noviembre Sí Somos dos Día de los muertos El día de todos los santos difuntos Mira El día de los muertos ¿Qué dice Chiche? Chiche Chiche Dejá de molestarme ¿Cómo pide cámara Chiche? Porque después pide canje ¿Vamos a los lugares? Sí Pide canje Los doy en Plaza Serrano Mira No Qué bravo Ah, y la distancia Va para atrás Y no devuelvas Esa pluma que usé Sí No la devuelvas Quédatela No No la tengo que devolver La tengo que dejar acá Mira Y después la sanitizan Sí, porque La sanitizan O la NH Hoteles Lancaster Costi Y se va Y se va Pregúntale a tu entrevistada Si en las áreas comunes del hotel Van a estar habilitadas Sí Y si ahí tienen que estar Los turistas con barbijo Bueno Por el momento No están habilitadas Las áreas públicas del hotel Y en todas las áreas Igualmente del hotel El huésped tiene que bajar Con barbijo Nosotros igualmente Tenemos de backup Barbijos Para ofrecerles En el caso Que ellos no tengan ¿Por qué a mí no me ofreciste? Te logí el barbijo Y dijiste Qué lindo Pero no me dijo Te traigo uno Te colgás Dejaste el barbijo En la habitación Te lo olvidaste ¿No? Esperá que me olvidé algo Distancia 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 Cuando hacen el check out Contale A la urna Me llevo a mí El documento Y para entrar al cuarto Claro Cuando hacen el check out Sí La llave O sea cuando nos vamos Te ponen esta urna La dejás ahí Directo La dejamos ahí Ahora pueden entrar ¿Qué habitación me dio? Una buenísima ¿No? Un Ocean View Con vista al mar Ocean View dale Vamos a Perdón Hay un hombre Que me invita a una habitación Chicas Perdón Roberto Es todo por el arte Que hago A ver ¿Vos sabés que mi papá Se llamaba Roberto Y está muerto? A lo mejor a este Me lo mandó papá Ay bueno Se reencarnó ¿Puede ser una reencarnación? No, no, no Ya bastante tenemos Con Martitec y Leti Y el padre Y todo eso Basta O sea que no hay gimnasio Eso quería denunciar yo Y cómo va a ser mañana El desayuno Costi Te lo van a llevar En bandeja Al cuarto Al cuarto Mira acá tenemos Seguimos a las chicas Vamos a mostrar Que están salitizando Están salitizando Esto lo aprendí yo Con un doctor Que se llama No tengo que apretar así Tengo que apretar así Porque este dedo Si yo hago así Después me lo meto en la nariz Me contagio viva ¿Entendés? Bueno en este caso Solo puede utilizar Una sola persona No pero acá somos un montón No, por eso vamos por la escalera Vos me ves tan puente Tiene que cargarla Por suerte Ella anda mal de la cadera Yo tengo reemplazo de cadera Mirá el equipaje está vacío Como en las novelas No, no está vacío ¿Qué tenés ahí? Se va a quedar Se va a quedar de verdad ¿Vos va a quedar un sutián? Me caigo muerta Tiene un sutián Claro Tres pisos tenés que subir Costi Tenés que andar bien de respiración Claro Te van a oxigenar Piso 13 porque es la que me consiguió La producción Viene de la suerte ¿Piso 13? No, no, no No, no Hacemos un chiste No, no Es un chiste Es un chiste Che que barba Che mirá si encontramos Algún famoso que está de trampa O algo Cuidado Preservemos la identidad Eso le pregunté Eso pregunté aquí Claro Si había muchos huéspedes Y me comentaban que Hay mucha reserva Ah no, mirá acá Eso es lo que le quería preguntar Si puede ir un poco Un porteño a pasar la noche Muy bien No un turista Mirá, antes de entrar Te voy a auspiciar Y le contestás después La pregunta ¿Dónde está? Ah, espera que está en curso Guateá Espera un poquito Claro, porque puede ser Que vaya un porteño A pasar la noche al hotel Mirá, puede ser, ¿eh? Ojo Mirá, me quedé varado Te dicen La realidad Tiene que tarear Permiso de circulación Y realizar una actividad Exceptuada Para alofarse en el hotel Porque es sin fines turísticos Cuando sos argentino O sea que Paola Puede ir con Mauro Y dicen que están preparando Un informe Están cubriendo un evento A la gente que está alojada A los huéspedes Para vos tenemos una mejor Para mí tiene una mejor ¡Ay, vamos! No molestar O sea que pueden estar Haciendo, dándose besitos ¿Eh? O J Estamos repasando Este protocolo, Pau Porque se habilitó Para los turistas Exactamente En países limítrofes Exactamente Pero es posible ahora Fronteras abiertas En la Argentina Para recibir turistas De países limítrofes Y como estaban explicando Recién en la nota Van a exigir Que tengas Un seguro médico Un PCR negativo Y que cumplas Con los protocolos Dentro de los hoteles Que es lo que está mostrando Costi Que estaban esperando Estabilitación los hoteles Porque estaban funcionando Solamente para El personal de salud Y para atender enfermos Estamos con vos, Costi Estamos en la habitación ¿Qué número es? 103 103 Para si lo quieren jugar Los que les guste Les colazo El huevo frito, ¿eh? El huevo frito 103 Mira El huevo frito Muy bien ¿Cómo sabe, Pablo? El huevo frito Miren Estoy revelando O sea, esto es mi intimidad Ya, esto es mi suite Tengo un espejo divino Para mí misma Mirá, qué amor Qué lindo Qué ganas de ir a un hotel La verdad, qué extraño No, como estás ahí Solo a pasear Un frigobar Te metes en la bañadera Un poco de estuma Abrís todo Abrís todo La balta Yo les voy a mostrar ahora Te robas la pantufla Mirá, estoy yo misma Me entro al cuarto Y me encuentro conmigo misma Mirá lo que es Ah, qué bomba Qué bomba Qué bomba Qué flaquita Qué flaquita ¿Cómo es el sistema de limpieza, Costi? ¿Cómo es el...? Bueno, te quiero contar algo, Paola Mira, lo primero que vemos cuando entramos Tenemos aquí como un... El... ¿Cómo se dice? Frigobar Frigobar No hay nada que se comparte Perfecto Pedimos todo Sí, tiene un QR Directamente escanea el QR Y ahí pueden ingresar Como pasa en muchos restaurantes Y te dan un QR Que no te dan el menú Así Que lo más lindo que tienen siempre los hoteles Vengan un segundo El baño La bañadera Ay, no voy a entrar conmigo La espuma No podés entrar conmigo al baño Un poco de intimidad, chicos A ver, qué lindo Para hacerte una selfie ahí Da divina Pero mirá qué diosa Mirá ¿Usted se roba las toallas? A ver la ducha Pregunta, Mauro, si usted se sustrae las toallas Mirá, y estas que dicen NH Collection La gente va acá y dice Estuvo en un hotel reincorzante ¿En qué gusto se la llevaría? Esta abre para afuera Nora y Horacio Me gustan Es de robarse los shampoo chiquitos El shampoo chiquito, sí Yo me llevo el shampoo chiquito Ese va Ese va Y las pantuflitas también La pantuflita también Tengo una a sacar en el camarín Que me roba Me roba, te la llevas Porque las pantuflas no las van a reutilizar Son personas Ya se siente tus pies Tus hongos El pie de atleta Mire, ves que está todo sanitizado Y está todo envuelto Costi, quiero aprovechar a preguntarte Ya que estás ahí en el baño Y recién hablabas De cómo Estás ahí ¿Estás ahí? Sí ¿Cómo es por ejemplo? Cuidado con la cadera Señor camarógrafo En el caso de que te quedes varios días Cuatro, cinco, seis días Una semana o el tiempo ¿Cómo te retiran las toallas Que utilizaste de la habitación? ¿Hay un protocolo Para que la dejes En un lugar determinado De la habitación Para que ingrese el personal? Hay un protocolo ¿Cómo es? Lo pedís, lo tenés Nicolás Hay un protocolo Sí, hay un protocolo Las huéspedes Ellos nos comentan Cuando quieren que le cambiemos Las toallas O sábanas Específicamente Esto Ay, me trajo una bata Me regala una bata Ay, no sé si era necesario No sé si debo No sé si debo Con la pantufla Qué bárbaro Qué belleza Hagamos un pijama party Un día ahí Hacemos un Una pijamada Una room office Podemos cortar Una room office Ah, eso es nuevo Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Chicos El room office Y Costi había quedado pendiente Costi había quedado pendiente Lo del desayuno Que a mí me encantan Los desayunos Ay, me boteo con un desayuno Si me lo van a traer O tengo que ir a buscarlo O no hay desayuno No hay colchón ¿Qué? ¿Vamos a hacer la prueba del colchón? ¿Vamos a hacer la prueba del colchón? Sí ¿Qué responde? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es la prueba? Con las zapatillas No ¿Qué quieres que hagamos? Costi, las zapatillas Tendré que tirar Chiche Yo me tiro Chiche tiene el pelo como Roberto El de la entrada Chiche Tenés el pelo como Roberto El de la entrada Hagan el conteo ustedes Dale Mira, Chiche Tres Dos Colchón Ah, barro Ay, ay Las prótesis Las prótesis Para atrás, Costi Para atrás Bien Excelente No, porque atrás tengo todos los cosos No, por Emilio Muy bien Cuidá Cuidá, Paola Lo Perdón, un dato importante ¿Se puede usar el aire acondicionado En la habitación o no? Mirá ¿Se puede usar el aire acondicionado en la habitación? No puede, chicos, yo lo pongo igual Sí A ver Sí, por el momento Por el momento Lo hacemos para pedido A pedido del huésped Depende de la temperatura que hay afuera Claro Bueno, ahora tenemos 23,9 ¿Estamos con aire o no? No No es necesario No es necesario Bien ¿Y el desayuno que tendría? ¿Emilín, para vos? Mirá Ay, mirá Qué curiosa Qué bombazo Vamos con Mauro Ay, qué rico Con Paulo Mirá, todo sellado Ah, está todo envuelto Eso te lo sirven en la habitación No podés bajar No hay un lugar común ¿Te lo llevan ahí a la hora que querés? No hay un lugar común Cuarta vez que lo dice Antonelli Pero solo lo dice en la habitación No, pero quiero saber si yo me lo... Si Manila voy... No No, no podés No hay áreas comunes, Nicolás Ya sé que la verdad Pero digo, si yo voy a desayunar 8, 9, 10, 11 de la mañana ¿Cómo es? En el horario que quiero hay un horario pautado Claro, lo hacés por el QR El desayuno está abierto de las 7 a las 10 y media de la mañana Y lo pueden solicitar cuando lo deseen Ok En ese franco horario Aclarado Muy bien Sí Costi, excelente Te digo, quedate disfrutando de tu desayuno Acá Y volvemos a tomar contacto cuando lo deseen No, no está la Biblia No, eso es raro No, eso es raro, chicos Antes ponían la Biblia Exactamente No, se ríen No, además todo lo que es papelería se sacó todo Claro, lleno de COVID Me quedaría horas con ustedes, pero bueno Bueno Desayuno Gracias Lancaster, gracias CNH Collection Lancaster Muy bien Gracias chicos Gracias a lo que siento que puedo hospedarme acá cuando quieran Sí, que se quiere, a pasar la noche con Chichi Claro, la nupcial Denle la nupcial Eso es río Excelente Excelente Vamos con la actualidad con Mauro y con Pau Pero si hay un ejemplo de un femicidio anunciado Es el caso que vamos a contar Que tuvo como víctima a Paola Tacacho En la provincia de Tucumán Profesora de inglés Desde el año 2014 Venía denunciando Que un ex alumno de ella Se había obsesionado La hostigaba La acechaba La perseguía La humillaba La controlaba Llegó a radicar Trece denuncias Que pudimos verificar con la producción Tanto en Tucumán Como en Salta Sobre todo en Tucumán Pero quiero destacar Una vez más Como lo decimos con Vero Hace cuatro años Aquí en este programa Que los femicidas Matan Porque el Estado Los deja Y este es un claro Caso Donde Paola fue asesinada Porque el Estado Cuando hablamos de Estado Hablamos de policía Justicia No hizo nada Para protegerla Usted me dirá Bueno O en tribunales Te dirán Bueno Pero eran amenazas simples Bueno Pero eran hostigamientos La calificación No me permite detener Eso es jurídico Lo que no tuvo Fue respaldo No tuvo ayuda No tuvo protección Y ella hizo Todo lo que le pedimos A las víctimas Que hagan Siempre estamos pidiendo A la víctima que haga Estamos en una instancia Donde las víctimas Hacen lo que les pedimos Y eso tampoco alcanza Exacto Te cagan matando Exacto Y hay un dato Que compartimos con Pablo Ayer Que estuvimos hablando Mauricio Parada Parejas El video es tremendo Porque además Quedó registrado En dos videos Este Vero Ahí está Es cuando él la acecha En un momento De tanto hostigamiento Tanto acecharla Después con Pablo Te vamos a contar Situaciones que hacía Le esperaba La salida del trabajo Ella tuvo que cerrar Sus perfiles De redes sociales Por el hostigamiento Él construyó Un perfil falso Haciéndose pasar por ella Con un discurso De tipo suicida A amenaza de muerte Hace seis años Hace seis años Que él hacía esto Seis años Seis años Y a ver si pensá lo mismo Pablo hizo todas las denuncias Y en todas le ponían Nada Las calificaciones más bajas Amenaza simple Hay una perdón Que la cajonearon Porque no tenían lugar En el lugar En el edificio Conta eso por favor Al punto llega el colmo De la violencia machista Que también está enquistada En los tribunales Que en un momento Una de las denuncias Directamente la cajonearon Por falta de Espacio físico En los tribunales Como diciendo Molesta esto No podemos tomar esta denuncia Porque no tenemos lugar Donde ponerla Increíble Bueno entonces Digamos Hay que decir Las cosas que compartís Pablo Pero digo El Estado es responsable No es que El Estado Como una cosa enorme Pero hablamos De los que no le ayudaron Poder judicial Los que no le dieron protección Y hasta que el tipo La va a enganchar Como pasó en la calle Y la mata puñaladas A la vista de todo el mundo Porque sabe que puede Exactamente Claro Un tanto más Antes de entrar al hecho Todo el entorno De la víctima De la profesora Sabía lo que pasaba Y tenía el miedo De hecho hay uno De los videos Que fue registrado Por un amigo de ella Que graba Al tipo Aunque en un momento Tuvo Una restricción Perimetral Este video Que vos decís A ver Le puse una restricción Perimetral Ahí está Y un amigo Mirá Que restricción Perimetral tiene Está esperándola En la puerta De la casa Enfrente de la casa Y no pasó nada Y el tipo No iba preso Inexorablemente Iba a terminar matando Y lo hizo El otro video Que contamos una vez Con Pablo Y que vos te acordás Verón Una chica Que venía siendo hostigada Amenazada Amenazada Por un ex compañero De la escuela Que estaba obsesionado Con ella Ella no quería Tener nada con él Para él Era una cosa Entonces la seguía Durante 30 años 30 años Y la citó En un bar En Caballito Y ella dijo Llevo a un amigo mío Como testigo Por si pasa algo Porque yo quiero Que esa conversación Sea una suerte De cerrar la historia Para que no me siga hostigando Y el tipo La mató En el bar de Caballito Acá pasa lo mismo Farré lo mismo ¿No? Pienso en Farré También Como la mujer Diciendo Bueno La ex mujer Bueno Nos encontramos Me dan los DNI De los chicos Voy con mi abogada Vos vas con el tuyo Va tu madre ¿Qué puede pasar? Y la mata también ¿No? Bueno Si este video Tiene un audio Que es desgarrado Porque son los últimos segundos De ella Después la gente Lo sale a perseguir ¿No? Pablo Pensando que era un ladrón No conocían la historia De la gente Pensando que era un delincuente ¿Y qué pasa? Claro Pensando que era un delincuente Lo corren Lo persiguen Hasta que lo rodean Y lo alcancen Y cuando lo alcanzan Esto fue En Había en la calle Santero Pocos metros Del lugar del crimen Este hombre Se clava un cuchillo Y se mata Literalmente Literalmente Y después otra vez Estaba decidido A hacer lo que hizo Tal cual Digo para preguntarnos ¿No? Porque Hay varias formas Del ejercicio De la violencia machista Todos los días Lo contamos La forma en la que titulamos Y voy a insistir con algo Enterrados juntos Que ella obviamente Nunca hubiera querido eso ¿No? Estar en la pato Con quien la mató Y la asesinó Este hombre Neus Y después el estado acá Cuando uno mira las calificaciones No sé si las tenés Fer Decime Yo no te llengo A escuchar Pero uno cuando ve Todas las causas Hoy las anotamos Y fuimos mostrando Cada una de las denuncias Que venía siendo la víctima Desde el año 2014 Te das cuenta Que Digamos Uno podría decir En tribunal Es bueno Pero no puedo detener Por amenaza Y siempre decimos Que se puede A ver Desde el punto de vista Jurídico Alguien te va a decir La amenaza No es un delito detenible Y contamos excepciones Ante la reiteración Y viste Esto es como Una Dos Tres Cuatro Empezate en un castigo Pensemos en esta chica De 32 años Que hacía 6 años La venía pasando Re que mal Pongámonos en la piel De ella Y que seguramente Este sujeto El femicida También debe haber Debería haber Necesitado De asistencia psicológica Infiero No lo estoy justificando No lo estoy diciendo Se mató O sea no tenemos la posibilidad Pero seguramente Haya una familia Que pueda dar testimonio De esto O no O él haya hostigado A otras mujeres También en la ausencia En ese sentido ¿Qué pasa con La gente que tiene Problemas psíquicos Psiquiátricos Y también son descontenidos No hay contención Y son abandonadas Abandonadas Por el sistema De salud Y por el Estado Donde no se hace Una pericia psiquiátrica Si hubieran seguido Las denuncias De esta chica Seguramente Y el entorno Que no ayuda tampoco Exacto Y la ley que no ayuda Porque vos no podés Internar a una persona La ley primero Claro Pero el entorno Tampoco ayuda Porque en este En este caso particular Hoy hablaba una Una amiga De la víctima De Paola Y contaba Que en un momento Encararon a un hermano Un familiar Del femicida Y le contaba Mirá lo que está Esto Mirá lo que está haciendo Ahora está cambiando Los perfiles De redes sociales Y la sigue acosando La sigue acosando No yo no sé Si es Tengo duda Que sea él Si pero es muy importante Lo que dice El negacionismo que hay Con respecto a que Estamos analizando Un par de casos Pero en el día de ayer Se dio la estadística Nuevamente De la casa del encuentro Donde 164 mujeres Fueron asesinadas Desde el 20 de marzo Al 29 de octubre Con lo cual Tenemos 164 familias Por un lado Más los del asesino Otras 164 familias Con una situación Tremenda Ahora te digo algo Ebe Mientras Ahí a pantalla Estamos viendo Lo que vos decías Mauro Claro Vos tenés Algunos Perfiles Que él Apropia Se hace pasar Por ella Con un mensaje Suicida En otros Directamente Él Vuelca amenazas De muerte ¿Ves? Va metiendo Como un concepto De mensaje Machista De cultura De violencia Machista Pero para que parezca Que en realidad Ella está deprimida Está bajoneada Con ganas de suicidarse Hizo los dos Acá directamente ¿Ves? Este se acerca La hora de desaparecer Algunos son hechos por él Haciéndose pasar por ella Como si ella quisiera Buscar un suicidio Y en otros Directamente La Este El hostigamiento De él Direccionado Sobre Y después digo También las redes ¿No? Estas Facebook O Instagram Que después Sancionan O condenan Una teta Un pezón Y debería también La violencia Debería estar restringida Debería estar restringida Decir bueno Desde qué IP Está saliendo esto ¿No? Obvio Mira este ¿Ves? Todo con contenido De cosificación De insulto De violencia Por eso yo insisto Vos me decís Se ve la estadística Ahora ¿Qué hacemos con la estadística? Nada Porque si no hay una política Por eso Si no hay una política Real de género Que atienda Con perspectiva de género Que atraviese El poder judicial La policía El poder ejecutivo Que se accione De otro modo Y hasta culturalmente En la enseñanza En los colegios Para que no tengamos Todos los años Este O si vos como familiar Ves que tenés Alguien en tu casa Que está haciendo Este tipo de conductas Porque seguramente Él tendría conductas Irregulares No solo con Paola Con un montón de personas ¿No? También es mirar a otro lado No poder hacerse cargo O no tener los recursos Para hacerlo Digo Todos tenemos responsabilidad También en esto Pero sin duda La justicia Porque ella las denuncia Las hizo Por eso falta Lo que decía Mauro recién La aplicación De la ley Micaela Que es la de la capacitación Para funcionarios públicos Con perspectiva de género Que es una ley Y que no se cumple La estamos pidiendo a Paola Que se hubiera mudado Que se hubiera ido a otro lado ¿Qué iba a hacer ella? No tenía más para hacer Hizo todo lo que había que hacer Hay algo Hay un punto Que mencionó Vero Recién que mencionaste Vero Que me parece Que es muy importante Que son las redes sociales Una mujer Mostrando un pecho La foto La voltean Al toque Desaparece La violencia de género Nosotros lo mostramos Todos los días En este programa Todos los días Chicas que toman imágenes Capturas Mirá lo que me puso Mirá lo que me puso Yo te pongo A vos Te voy a matar No pasa nada Si vos no denuncias En la justicia El sistema Las empresas Están detrás De todo este sistema De redes sociales No hacen nada Y en teoría Las redes sociales Vienen con la modernidad Deberían ser más Actuales Y no es así No es así Aquí otro mensaje Terrible Un cariño Para la familia De Paola Él también Se quitó la vida Digo no Es espantoso Y nos siguen matando Tomamos contacto Con Eber Otra historia Otro femicidio El ex marido De Nicole No la mató Es violencia Pero seguramente Quiso hacerlo Porque si alguien Me acuchilla Claramente quiere matarme El ex marido De Nicole La atacó violentamente Y la acuchilló Esto pasó en Quilmes Eber Exacto Vero Y acá estábamos Escuchando con Nicole Lo que pasó Con Paola Y ella también Se sentía Identificada Porque si bien Esto pasó Hace pocas semanas Pocos días Pero también La quiso matar Ahora vamos a ver El cuello de Nicole Pero ella hizo la denuncia Ni siquiera La llamaron por teléfono Para ver Cómo estaba Ahora ella está pensando En mudarse Están pensando En irse Siempre las mujeres Teniendo que hacer Más cosas Mudarse Hacer la denuncia Hacerse Someterse a pericias Médicas Desnudarse Revictimizarse Y la expareja Continúa en el barrio Y anda rondando Y ella tiene miedo Y a su vez La familia de ella Mira te voy a mostrar Lo que le hizo Este hombre La expareja Permiso Permiso Son heridas En el cuello Que tiene Que se le hizo Con un cuchillo Y A pesar de todo eso Y de que tiene Una testigo Que vio todo Cómo la estaban pegando Si no alcanza La justicia no hace nada Kevin Cejas Es el imputado Claro Digamos el nombre El imputado Por favor Kevin Cejas Se llama el imputado Kevin Cejas Kevin Ezequiel Cejas Kevin Ezequiel Cejas Kevin Cejas ¿Cómo fue ese día Nicole? Estábamos los dos Tomando Escabio Y habíamos Consumido Drogas Y El chico Se puso celoso Agarró mi celular Y me lo revolió Contra la pared Yo voy Agarró mi celular Y él me lo vuelve A sacar de la mano Y me lo vuelve A revolver Contra la pared Yo voy Lo vuelvo a agarrar Y ahí me pegó Dos piñas Y quedé tirada Y él fue Para la pieza De mi primo Porque yo vivía En un departamento Con mi primo Y agarró una mochila Y quería meterse Todas las cosas De mi primo En la mochila Agarró Y me decía Que le dé todo Que me decía Dame todo el billete Dame todo Y yo le dije Que las cosas De mi primo Porque estaba llena De sangre Él me Igual También Como que me llevó También al baño Así Cuando yo me estaba Lavando la cara Él me empujó Contra la bañadera Y ahí me empezó A pegar más Y agarró un cuchillo Y me empezó A cortar con el cuchillo ¿Vos tuviste Una relación con él? ¿Un vínculo de pareja Nicole? Sí ¿De cuánto? Sí, sí Yo había estado Hace cuatro meses Cuatro meses Duró la relación Con él Sí ¿Y estaban separados En ese momento? ¿Que se habían encontrado? No, no, no Estábamos juntos ¿Y vos lo denunciaste En alguna otra instancia Por violencia Machista? Sí No, lo denuncié Ahora que pasó esto Porque él no había sido así Ahora tengo una pregunta Nicole Para ver cómo funciona El poder de dominación Que tiene el machista El femicida Cuando hiciste La primera denuncia O sea Cuando fuiste a declarar Por primera vez En algún momento Él te intimidó Después por teléfono Para que desistas De presentarte Te acechó Para que vos retires La denuncia Que es una práctica Muy común No, la denuncia no Pero el escracho sí ¿Qué hizo? Porque yo subí El escracho Que yo subí Por Twitter Querían que yo lo borre Sí Quería que lo borre Y ahí te agarró miedo Y me decían Que lo borre ya Que conocen Donde vive mi familia Que conocen todo Que pueden lastimar A mi familia Y cosas así ¿Sabes por qué te pregunto esto? Y le cuento a Vero Porque corregime si me equivoco En un primer momento Como vos subís a las redes Que le pasan muchas víctimas Que lo hacen Porque es el camino Que encuentran Él acecha Hostiga Amenaza Y muchas víctimas Le pasa No sé si fue tu caso Que en un momento Cuando te preguntan Si querés seguir adelante Con la causa En un momento dudás Porque te agarras pánico Y decís Lo tengo acá Que viene por mí Claro Bueno yo por ejemplo El día que sucedió eso Yo ese mismo día Yo no me animo A hacer la denuncia Porque conozco A la familia de Kevin Y conozco A los amigos Y eso Y tiene gente Pesada Por así decirlo Atrás Y en un momento La mamá también Y la familia de él Te hostigó Y te amenazó Si La mamá La mamá amenazó Nada habilita A un hombre A Kevin en este caso Hacerte lo que te hizo Porque también Puede haber pensamientos De bueno Estaban chupados Estaban drogados Eso no habilita a nadie A lastimar al otro Lo que ellos hagan Está consensuado Son adultos No es lo más recomendable De drogarse No es lo más recomendable Estar borracho Pero digo Eso no lo habilita a él A hacer lo que hizo Porque muchas veces Ah bueno la minita Es una chica fácil Ella eligió estar ahí No, 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 no No es así No es por ahí No es por ahí Es que va a pasar eso Olvídate Por eso lo digo Le ponen que se joda Por eso lo digo Por eso lo digo Es como cuando No inclusive O le gustaba la noche No esos titulares Bueno ella murió Le gustaba la noche Claro, sí, sí Y la mamá de La mamá del que te decía No No, ¿qué le va a decir? No, porque intentó La llamó y la amenazó Estabas por empezar a contar eso No, no me llamó ¿Cómo fue? No me llamó Me escribió Y nada Me decía que borre la publicación Que la borre ya Si protegen al violento Y a mi tía Protegen al violento Y a mi tía Kevin, ¿qué hace? ¿Podemos repetir el nombre De este sujeto? Kevin Cejas Kevin Ezequiel Cejas ¿Y a qué se dedica Kevin? Ahora nada Le echaron del trabajo Hace un par de meses ¿Edad de él? Ahora no está haciendo nada ¿Eh? ¿Edad? ¿Cuántos años tiene? 20 O sea, es chico También, digo, ¿no? Vive de 20 años Que ya esté, ¿no? En esta rosca De ser violento De querer matar a una mujer Es muy triste, chicos No es No está bien eso No es por ahí Si ella no quiere darte las cosas Si ella no quiere tener sexo De lo que fuere No quiere estar más Te vas Te vas a otro lugar Te moves ¿No? Y un dato positivo Lo que pensaba Nicole, ¿veró? Sí Perdón Ever, seguí vos Que después lo complemento Perdón Lo que pensaba Nicole Ella participa en las marchas feministas En las marchas de Ni Una Menos Sí Para dejar en claro y como ejemplo Que ella manifestaba Yo sé lo que es Cómo hay que reaccionar y todo Pero fue el grado Tal el grado de manipulación De este hombre De esta persona De este golpeador Que nunca se dio puente Y llevó a esta instancia Que ella tuvo que denunciarlo Porque vos sí te dabas cuenta De algunas cuestiones Y alguna violencia psicológica Que ejercía con vos Sí Eso sí Era muy Muy tóxico Por así decirlo Se ponía celoso De Hasta de mi primo De mis amigos De todos Si yo salía Quería que esté todo el tiempo Que es un objeto Una posesión Y entonces si no querés estar con él No querés ver las cosas Te corto el cuello Simple Pero ahí me llega información De tribunales Que si querés después comparto Pero me parece que Como ella terminó Ratificando su denuncia Ampliándola Ya hay medidas tomadas Que después le quiero preguntar Si se hicieron efectivas Botón de pánico Una seguridad dinámica Después se lo preguntamos Un programa especialísimo Diván con la número uno Internacional Talía Va a estar en el diván Cómo estamos festejando Estos 30 años de Telefe Con la diosa Talía Que está instalada en Miami Mucho para hablar con ella Nico Una mega estrella Internacional Que la venimos escuchando Desde que forma parte De toda nuestra generación Totalmente Desde piel morena Desde piel morena Con las canillas Toda su actualidad El matrimonio Los hijos Cómo se reinventó El videoclip con Lali Bueno, tanto para hablar Y yo quiero que me enseñe A hacer el video De las canillas Ya pandé a perder Carillas Sí, en serio Cuarito Todo, una ducha Todo, así que mañana La divina de Talía Y está junto a Eber Nicole Víctima de violencia De género Y Mauro tenía un dato De último momento Mauro Sí, primero preguntarte Bueno, contarles Primero Qué es lo que me informan Desde la fiscalía De Quilmes Es que dispusieron La entrega De un botón antipánico Corregime si ya lo tenés Y te avisaron Que te lo van a mandar Que es importante saberlo Y también Va a haber una medida De prevención Se acaba de ordenar Déjeme poner Ah, ok Una medida de prevención Y seguridad Te van a poner Una custodia dinámica Esto es Un auto de policía Que dé vueltas O un policía Que dé vueltas Siempre en torno A tu casa Justamente por lo latente Que está Que él no está detenido Esto tiene que ver Con la calificación Que están evaluando Pero me parece Que dentro de este contexto Por lo menos Hay una medida Direccionada A protegerte A partir de lo que Estás contando Nicole Sí, a mí La verdad que no me No me volvieron a llamar Desde que hice la denuncia No me dijeron nada Desde la fiscalía Sí Y yo el botón antipánico No lo necesito Porque yo me quiero Volver a Chubut Yo soy de Chubut Pero en el mientras Bueno, mientras tanto Yo no lo rechazaría Claro Hasta que vos Puedes implementar Yo tengo mucho miedo Es importante Porque mi familia Sí se queda acá Y ellos me amenazaron Con mi familia Y también Sería importante Que detengan ¿No? Al agresor La quiso matar Claro Tiene todo el cuello cortado Acá recién vieron Nosotros Sí Estábamos en el corte Y vinieron Algunos amigos Del agresor Vinieron en moto Se quedaron acá Parados Miraron Siempre lo me Sí Y se fueron O sea, no pueden avalar A un pide A intimidar Que acuchilla a una chica A ver, no hay manera Los que fueron ahí A amedrentar O hacerse los guachitos No está bien No está bien Acuchillense entre ustedes Si quieren No a una chica Digo, o sea No está bien hacer eso No está bien Entonces no hay mucha discusión Eso es un delito Está penado Es violencia machista O sea, no está bien O sea, los guapitos Que van a defender a Kevin Son tan cagones Como Kevin, ¿no? Porque Kevin no se agarró Con el primo de ella Digo, no estoy incitando A la violencia Pero siempre El motivo Es la mujer, ¿no? De agresión Claro, claro Sí, sí Sí, sí Entonces Igualmente Ahora estás acompañada Y en un momento Ellos, tus amigos Quisieron hablar con él Y él se escapó Se fue No, él fue Quiso hablar así Como que estaba todo bien Con un amigo de mi primo ¿Cómo va a estar todo bien? Te clavó tu cuchillazo Y te quiso matar Y Mauro Sí, Mauro Sí, Mauro La amiga de mi primo Le pegó a él Sí, claramente Nicole Tenés que huir De esa situación ¿No? Claramente Perdón Pablo Claro Yo tampoco daría Ni mucha información Ni mucha información De dónde vas a ir Ni nada Pero buscar en preservarte A vos Y en sanarte ¿No? Sanarte vos Claro Sí, Pablo Sí Nicole le quería preguntar Porque esto es del mayor nivel de cobardía Estaba leyendo la denuncia Y Kevin Después de casi matarte Te culpaba a vos ¿No? Por lo que vos declarás Todo lo que dice este tipo Sabés cómo soy Esto lo provocaste vos Claro Vos sos la responsable Y vos sabés cómo me pongo Cuando me provocás Te echaba la culpa a vos Discurso de cierto Sí Mira cómo me pones Mira cómo me pones Claro Básicamente es eso Sí Hasta el día de hoy Me sigue diciendo Que fue Porque me escribe De seis De la mamá Del hermano Y me dice Que es la culpa De los dos Que los dos tuvimos la culpa Dios Al día de hoy No, no Cada uno que atienda Lo que tiene que atender Y vos básicamente Hiciste muy bien En denunciarlo La justicia ahora Te tiene que ayudar Este Aceptá este botón de pánico Y este cuidado Y esta protección Y empezar una vida Este nueva Nicole Cuidándote Sí En las elecciones También Que se hacen ¿No? Uno puede enamorarse Te puede pasar esto Pero lo ideal sería Que no volviera a ocurrirte Que esto sirva También No solo para vos Sino para todas las chicas Que nos están mirando Que siempre son muchas Para todas las mujeres Es verdad Gracias amor Te mandamos un beso De este grupo Con Thalía Con los bailes Con la Encendidos A mi me encanta Encendidos Te gusta Mira el disco Que más me gusta De ellas En éxtasis Que fue el primero Que hizo Uno de los primeros Allá por 96 Que tiene piel morena Sí Tiene gracias a la vida Y todas esas canciones Ahí está Esto quiero Esto que Quiero que nos enseñe A bailar esto Ya tengo el gin Ya tengo el tetero Ya tengo todo Y quiero preguntar Desde lo estético Si se puede mañana Si se sacó la costilla Claro Si se sacó la costilla Por ese lado Si es real o no Esa historia Es verdad Que en Gualeguay Bailaba mucho Paulo este tema En la coparsa Sí Totalmente Bien Es un gran tema Que despierta el dancing Vamos a hacer la coreo El dancing Metemos coreo mañana Mate la coreo Por favor Te pido que desde ahí Te vamos a dar material Para que estés Y estamos gestionando La vuelta Del niño Mauro al piso Bien Eso va a ser Te digo Muy pronto Los 30 años Por Telefe Vamos a hacer Toda esa llegada Hasta acá Lo tenemos que recibir De una manera especial En fin Poliografía Estamos fientas No lo podemos abrazar Pero bueno Estamos en horario Paulo El alas rotas para vos Pero con baile tipo pronto Todo tuyo mamarrachito Alas rotas Como no Para 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 vos Mamarrachito mío Alas rotas Gracias Gracias Alas rotas Gracias Alas rotas Alas rotas Alas rotas Alas rotas Alas rotas Alas rotas Alas rotas